The Marvelous Dragon Balls capítulo 201. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Es tan caro. Lorna Lanchel, quien estaba sentada en el sofá con Saint por la transmisión en vivo, dijo con un suspiro de palabras. Como una de las inventoras de los superinsuladores, ciertamente tenía una comprensión clara de su costo. Cognición, y aunque no está muy claro el costo de la batería de energía del cubo de Rubik, todavía hay un concepto vago. Curva los labios. El corazón del capitalista es realmente negro. El costo de Harry Potter 1 es casi tanto dinero. La razón por la que el segundo es capaz de reducir tanto el costo, tú, yo, Stark, Banner, no puede faltar uno, vale la pena el precio. Como Saint es una persona aclamada, de inmediato se olvidó de la condena de Tony Stark en su corazón. De nuevo, todos los que pagan son ricos, ¿quieres informarles? Incluso si dices eso, todavía me resulta difícil aceptar. Lorna lamió su cabeza y lamió su cabeza y alcanzó el movimiento en la mesa de café. Todo un corto corto un gran margen, no tanto un cetro, más como una varita de escudo de linterna, luego voló a su mano, ella miró esta edición especial de su propio Harry Potter tipo L1 no puede evitar suspirar. ¿Es tal una pequeña cosa, más de 100 millones de dólares estadounidenses? No importa qué modelo de varita de Harry Potter, es necesario tener una funda protectora de doble circulación para Saint. Ciertamente sabe lo que sostiene Lona porque puede controlar directamente el metal, por lo que lo salvará. Como una gran cantidad de estructuras mecánicas como un interruptor, ni siquiera necesita sostener la varita en la mano. Con solo pensarlo, los huesos de las flores pueden florecer instantáneamente y la cubierta protectora que está sujeta por el superaislante se abre, y viceversa. No gastaste ni un centavo en eso, lo que es bueno. A mitad de las palabras de Saint, de repente volví la cabeza y miré en dirección a las escaleras con una leve sorpresa. ¿Vuelve? ¿Has comido? Fue Coyen quien pasó un día entero en el Bayard Charity Center. Ella caminó desde el primer piso del restaurante y él estaba dudando. Ella asintió con la cabeza y dijo, he comido en el centro. Como Saint pensó que debería darle a Coyen algo de espacio, no fue al Dojo, sino que se quedó en el restaurante. Aunque dijo que tenía un mensaje de texto para Coyen, vería la transmisión en vivo de apertura aquí, pero era solo un aviso. No reveló el significado de la invitación, pero tampoco esperaba que ella viniera. Maestro. Lorna no sabía que las dos personas estaban un poco incómodas. Después de saludar a Coyen, ella se lo vendió de inmediato a Saint. El jefe y socio de Stark, consiguió mucho dinero y rápidamente lo dejó donar al centro de interés público. Oh. Coyen dio un paso adelante y se sentó con Lorna. ¿Cuánto es? Al menos unos cientos de millones. El movimiento de una mano de Lorna fue muy natural para tirar del brazo de Coyen, un dedo en el televisor. Hicieron más de una docena de varitas protectoras, uno se atreve a vender 100 millones 50 millones. El dinero aún es temprano. Porque Saint insertó una boca y miró a Coyen a través de Lorna. Sin embargo, todavía hay un millón en mi tarjeta, y no tengo ningún problema. Escuche esto, Coyen no tenía una leve sonrisa en su rostro, pero frunció el ceño y miró hacia atrás a la mirada. ¿Dónde? Último golpe, tos. Como Saint accidentalmente dijo que había perdido su boca, tosió rápidamente y dijo. La última vez que le di una recompensa al hombre de la bombilla. Coyen lo miró y frunció el labio. Me lo prometiste, no hagas este tipo de cosas. Como Saint había expuesto el relleno de todos modos, era un soltero, y se encogió de hombros. Una cabeza grande está frente a mí, ¿cómo puedo soportar no matarlo? Punto punto punto. Punto punto punto. Tres personas después de charlar y ver la transmisión en vivo, Coyen se levantó del sofá y le dijo a Lorna. Regresé al Dojo. Debido a que Saint también se puso de pie y siguió los pasos de Coyen sin decirle una palabra, la acción tomó su mano con habilidad y naturalidad. Mirando a las dos personas por las escaleras de Lorna, hasta entonces me di cuenta de que la atmósfera entre las dos personas parece ser un poco diferente en paz, no pude evitar revelar una expresión pensativa. Después de que Coyen se retiró del restaurante, Saint finalmente abrió la boca. ¿No estás enojado? ¿Quieres ser hermosa? Coyen volvió la cabeza y miró a Saint porque Vitu no hice nada malo, estoy enojada. Porque Saint no siente que haya hecho algo malo, aunque es imposible admitir sus errores, pero también es prudente no decir nada, sino insertar un ronquido y decir. ¿Entonces tú también corres específicamente para ver? Bufido. Coyen resopló con frialdad, al mismo tiempo, no podía entender el triunfo de Saint, golpeando con el codo su suave costilla. Oh. Debido al grito de San exclamación de cierre, los reflejos condicionados se inclinaron. Esto no se debe a que fingiera ser comprensivo. Después de obtener la adición del puño de hierro inmortal, el nivel de poder de Coyen Wen ya se acercaba a 300. Y sabiendo que su piel es muy gruesa, esto no es toda su fuerza, pero no funciona demasiado. Si cambia a una persona común, el acantilado siempre queda aturdido. Bueno, esto es lo que me merezco. Al escuchar a Saint, dice, la cara de Coyen está un poco aturdida y se encoge de hombros. Que estés orgullosa. Después de intentar encontrar la forma de jugar, la atención de Coyen se trasladó con éxito, porque Saint no remontó la sencillez. ¿Cómo estás hoy? Ok. Coyen no admitió que estuvo pensando en eso durante mucho tiempo, solo hablando de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Ayuda a uno. Entonces, cuando las dos personas hablaron sobre los dobles y entraron en Dojo, la relación básicamente se restableció a la normalidad. Al menos, en la superficie, los tiempos de paz no son diferentes. Al mismo tiempo, Tony Stark, que tuvo un gran éxito en su propia feria, acaba de salir de la ceremonia de apertura y recibió una citación del Senado de la mano de una bella policía. En el caso exacto, el conductor, A. Pyogan, recogió una citación para la segunda audiencia de la División de Aeronaves Militares. Después de unos meses, la paciencia de la administración militar estadounidense se ha agotado para Tony Stark, quien se ha mostrado reacio a compartir la tecnología de las camisas de acero. Esto es duro y difícil. Desde el comienzo de la tragedia en la región afgana y la finalización de la transformación en una cueva oscura, Tony Stark ha sido durante mucho tiempo el rey de las armas originales, determinado por la paz mundial de Iron Man, ¿cómo podría la batalla de acero el gran asesino de la ropa estar fuera de su propio control, y se esperan más lluvias sangrientas en este mundo? En cualquier caso, no hará concesiones al respecto. Es previsible que pronto comience un feroz conflicto, y lo que falta es sólo una mecha. The Marvelous Dragon Balls capítulo 202. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al día siguiente, Tandy Bowen, que tenía miedo de quedarse dormido en medio de la noche, abrió los ojos e hizo lo primero para ver si había más de una persona alrededor. No encontré ningún rastro de Saint, y mientras Tandy estaba relajado, había un estado de ánimo desequilibrado en mi corazón. ¿Estaba tan preocupada por eso por una noche? Como resultado, el estado de ánimo de Tandy se ha convertido en un lugar. ¿Dónde está el bastardo ahora? Y justo cuando se le ocurrió la idea, sintió que toda su persona estaba atrapada en una suave luz blanca, y la imagen que apareció frente a sus ojos estaba en la práctica matutina con Colleen. Por San. Al mismo tiempo, en el dormitorio de Colleen, debido a que la acción de Saint se estancó repentinamente, al momento siguiente cuando de repente se cerró los ojos de golpe, lanzó un grito enojado desde su garganta. Tandy. De mí sal de go en tu mente. Sin ninguna mujer, puedo aceptar al hombre que está en estrecho contacto conmigo, y el nombre de otra mujer se grita en la boca. Justo en el momento siguiente, cuando Saint gritó esta frase, toda la persona fue arrojada por la furiosa Colleen. Salir. Todo sucedió demasiado rápido, justo después de que Tandy Bowen saliera de la mente de Saint, finalmente se dio cuenta de que estaba haciendo lo que estaba haciendo, estaba comiendo fruta en medio del aire, la cara amarga comenzó a hablar dijo. ¿Puedo resolver? Un brazo que de repente se estiró varias veces, con un puño que reveló luz blanca desde el interior, interrumpió las palabras en la boca de Saint, y bajo la ira sin reservas del ataque, solo tuvo tiempo. En el cuerpo, se encendió una llama azul y voló hacia atrás involuntariamente. El bangrumpió en el dormitorio y desapareció ante la vista de Colleen. Incluso si no es la bonificación de la capa de la sombra, debido a que el nivel de poder de Saint en estado normal es casi el doble que el de Colleen más el puño de hierro, comer su ataque de poder completo es en realidad solo un poco de luz. Lesión, sin embargo, esto en realidad no es importante. Lo importante es que dado que ambos usan el puño de hierro inmortal que es invencible, la actitud de Colleen en este momento, lo temprano no puede ser más claro. Luego, como Saint lo vio de nuevo, Colleen dejó todos los personajes privados que había dejado en el dormitorio, y todos los sesos fueron arrojados y esparcidos frente a él. Entonces, solo a Tandiborwen le gritó un rollout por culpa de Saint, tuvo que tomar una expresión muy indefensa, recogió su ropa y otras cosas del suelo, y luego desdobló la capa sobre el cuerpo, como un el humo desapareció en el mismo lugar, saliendo del Collejos Dojo. El movimiento instantáneo llegó al dormitorio del segundo piso del restaurante. Debido a que la ropa de Saint no tenía que usarla, levanté el teléfono y envió un mensaje de texto para explicarle a Colleen, que no estaba dispuesta a escucharlo. El resultado fue como tirar una piedra y verla hundirse sin dejar rastro en el mar. En general, no obtuvo respuesta. Porque Saint esperó en silencio durante un rato, tiró el teléfono, suspiró y comenzó a vestirse. Solo se vistió pulcramente, solo escuchó el teléfono y lo agarró, pero no era la Colleen a la que quería ver. Respondió, pero Tandiborwen envió una disculpa largamente esperada, lo siento, no era mi intención. Ya no puedo seguir así, tengo que hacer algo. Debido a que Saint pensó seriamente por un tiempo, después de pensarlo completamente, le dio a Tandiborwen un mensaje. ¿Es conveniente ahora? Después de recibir una respuesta positiva, porque Saint y el dedo índice y el dedo medio derechos, las yemas de los dedos alcanzaron la ceja entre los dos ojos. Irónicamente, debido a la sombra de la sombra en la ceja, ahora usa transmisión instantánea. En el estilo de puesta en marcha, el que es más fácil de sentir es el Tandiborwen que tiene la daga de la luz. Al ver el enredo de una sombra, apareció de repente frente a los ojos de Saint, Tandiborwen dijo frente a su rostro, Lo siento, yo. No menciones las cosas anteriores. Como Saint hizo un gesto con la mano, dijo que no estaba hablando de esto. Pensé en una forma que debería resolver el problema entre nosotros en poco tiempo. Tandiborwen se tomó un momento para ponerse en cuclillas y solo siguió con los pensamientos de Saint y le preguntó junto a él. ¿Qué? En realidad, ya sea que se trate de mi movimiento instantáneo a tu lado o de que aparezcas en mi corazón, la causa fundamental es la misma. No puedes controlar completamente tu propia habilidad. Porque Saint explicó primero la raíz del problema, y luego dijo la solución. Entonces, mientras puedas dominar rápidamente la daga de la luz, el problema se resolverá naturalmente. Tandiborwen arqueó levemente la ceja. La comprensión de esta oración, el enfoque es obviamente porque Saint no está en un canal, y la expresión es bastante irrazonable. Incluso si hoy está realmente mal, ¿cómo puedes ponértelo? ¿La segunda cosa también es culpa de mi cabeza? No te culpo por lo que quieres decir, todo es verdad. Mientras Saint negaba con la cabeza, continuó explicando en un tono firme. Tengo un control absoluto sobre el manto de la sombra. Se transfiere completamente a mi voluntad, incluso cuando estoy dormido, no te provocaré activamente. La daga de luz solo responderá pasivamente. La última vez, no lo dije por cortesía, si no tomaras la iniciativa de llamar, no pasaría por el movimiento instantáneo. Punto punto punto. Tandy se mordió el labio y se cayó. Lo que no dije en mi corazón fue, que en la noche del movimiento instantáneo santo, ella sí tuvo algún tipo de comportamiento activo, es decir, soñando con Golden Boy. No tengo la necesidad de mentirte. Porque Saint pensó que Tandy no lo creía, pero no lo explicó. Pero no lo creas, es asunto tuyo. Solo vine para ayudarte a controlar rápidamente la daga de luz. Por supuesto, si no aceptas mi ayuda también es tu libertad. Te creo. Tandy asintió. ¿Puedes hablar de eso, cómo me vas a ayudar? Por supuesto que puede. Porque Saint también asintió con la cabeza. No hay nada especial en el método, es la práctica incansable. La ayuda que dije es solo para brindarte un lugar de práctica perfecto. El concepto de tiempo es diferente del mundo material, no importa usted. ¿Cuánto tiempo se tarda en dominar por completo la daga de la luz? En el pasado, el tiempo en el pasado es solo de unos minutos. Tandy adivinó algo vagamente. El reflexivo comienzo a hablar pregunta. ¿Cuándo estás hablando o no de, la habilidad del corazón de la daga de luz? Sí. Porque Saint una vez asintió con la cabeza nuevamente. Parece que también has descubierto que cuando usas Leeds Darker para crear un mundo corazón para trazar las esperanzas más profundas, el tiempo que pasas en el mundo corazón es muy largo. El mundo de la realidad solo ha pasado un corto periodo de tiempo. Tiempo. Lo que queremos usar es la diferencia de tiempo entre los dos. The Marvelous Dragon Balls capítulo 203. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Entiendo. Después de escuchar la explicación de Saint, Tandy mostró una mirada al mismo tiempo, y su expresión se veía extraña. ¿Quieres que me guste, como tú, que entré en el mundo de tu corazón de nuevo? No es mío, es nuestro. Porque Saint negó con la cabeza. Solo en el caso de la sombra del manto y la daga de la luz, se puede crear un mundo e-arte estable y sostenible, no solo debes entrar en mi mente, no se encuentra, solo por the art world de tu propia creación, ¿se bloqueará pronto? Es cierto que es cierto. Basado en su propia experiencia, Tandy primero confirmó la declaración de Saint, y luego dijo su propio pensamiento. ¿No es esto porque no soy lo suficientemente hábil ahora? No importa si está familiarizado con él. Porque Saint volvió a negar con la cabeza. Solo una de tus creaciones está incompleta, la luz ilumina el frente del corazón humano, y la oscuridad de la sombra está profundamente oculta. La perfección de las dos es un mundo completo del corazón. Lo negativo dentro de tu corazón, más lo positivo dentro de mí. En la mente de Tandy, había una imaginación muy extraña, y la burla se movía en la comisura de su boca. Lo que sería fusión en un mundo fantasma. Dijiste lo contrario, lo que puedo trazar es tu negativo. Porque Saint primero se señaló a sí mismo, luego señaló a Tandy. En cuanto a ti, nada debe estar mapeado, como cuando acabas de irrumpir en mi reloj, pero no puedo. Profundizando en mi mente subconsciente, solo puedo entender mis sentidos, pero no puedo tocar mis pensamientos. Punto punto punto. Tandy se quedó atónito y no pudo evitar levantar los ojos. Esto no es justo. En este sentido, por el hecho de que Saint lo ha dado por sentado. Soy mucho más fuerte que tú, es justo. Punto punto punto. Tandy permanece en silencio durante un largo rato, frunce el labio. ¿Estás seguro de que en el mundo corazón de nuestra creación, puedo practicar la abadía de la daga? Como Saint se encogió de hombros, utilizó la retórica de la retórica. Todo el mundo del corazón es creado por la creación de la daga de la luz y el manto de la sombra. ¿Qué dices? Tandy se mordió a los dientes y parecía que iba a salir. Está bien. Pero tienes que prometerme, no importa lo que veas, no puedes decir nada al respecto. Es bueno. Como resultado de la promesa de Saint, se sentó con las piernas cruzadas y extendió un brazo hacia Tandy. ¿Deberías confiar en el contacto físico para lanzar Eartability? Tandy se sentó, frunció el labio de nuevo. ¿Estás diciendo que no lo necesitas? Por supuesto, las sombras son mis tentáculos. ¡Ew! Asqueroso. ¿Qué estás pensando o no en eso? Es por eso que usas tus palabras incorrectamente. Tandy puso los ojos en blanco y puso las yemas de los dedos en la palma de la mano de Saint. Empieza. Oh. Debido a que la sílaba de la K en la boca de Saint se interrumpió repentinamente, el par original tenía el ojo de Kami y se volvió aburrido. El Tandy Bowen sentado frente a él, el par original de pupilas profundas y brillantes, también se convirtió en un caos, no hay rastro de agilidad. Es como si ambas personas lo fueran al mismo tiempo, ambas están fuera de lo común. En sólo unos minutos, parece como si dos personas con una talla sin vida se hubieran convertido en vivos y, en comparación con hace unos minutos, dos personas se miran a los ojos, ya existe el cielo. Y la tierra al revés cambia. Al principio, debería pensar en el futuro. Debido a que la mirada de Saint apenas tocó los ojos de Tandy, de inmediato huyó como un adelanto, y su corazón se quejó en secreto, por no decir que su práctica no iba bien, ahora Tandy, la daga de la luz maestría, el exceso supera al santo antes de entrar al corazón. Mundo con ella, por supuesto, si se compara con Saint, sigue siendo inferior. Todo va bien y el progreso es exagerado. Antes de esto, porque Saint pensaba que, mientras Tandy Bowen dominara por completo la daga de la luz, no se le ocurrirían trampas de varios tipos y variedades. De hecho, esto es cierto. Sin embargo, sólo consideró la posibilidad de la racionalidad, pero no pensó en las consecuencias del aspecto perceptivo. Entonces, las cosas son tan grandes para él. No miro el mundo real afuera, han pasado unos minutos y el mundo ha estado listo durante mucho tiempo, sin embargo, debido a que el tiempo adentro es difícil de medir, no se puede obtener un número exacto, pero según una estimación aproximada de Saint, hay meses para decir menos. No es el momento del fallecimiento de Saint, pero siempre está listo para ponerse al día con el tiempo que él y Coyen conocen, sin mencionar el mundo del corazón, que es tan grande, debido a las dos personas de Saint y Tandy, pero desde el principio las colas tienen no se ha separado, ha pasado tanto tiempo. Un par de hombres solitarios y viudas, llevan tanto tiempo solos, para decir que no les pasó nada, quien crea. Juntando la leña y el fuego, ¿cómo no puede haber accidentes? Aunque en teoría, este es realmente un tipo de amor platónico, pero, el mundo del corazón es irreal e ilusorio, y le da a la gente un sentimiento, pero en realidad es. En cuanto al alcance de la verdad, digamos que la última vez en el mundo del corazón es puramente por el gusto de las dos personas, el entendimiento tácito es reacio a salir, agredará tiempo extra. Luego del regreso a la realidad en el sentido literal, debido a que Saint se tomó un momento para adaptarse a la diferencia horaria, reajustó el ya lejano recuerdo al más cercano, y finalmente, finalmente volvió sus ojos incomparablemente complicados hacia Tandy. Buen. Por otro lado, la situación de Tandy es similar, mirando a los ojos de Saint, son los cinco sabores los que no se pueden decir. ¿Puede ser complicado? En el mundo real, hay dos personas que nunca han tenido una mano romántica en el mundo del corazón, pero no deberían hacerlo, todos lo hacen. En The Art World, solo hay dos de ellos en todo el mundo. No importa cuán locas, no importa cuán graves sean las consecuencias, pueden salir, pero hay muchas realidades a considerar. Tandy. Como Saint reprimió los pensamientos confusos, primero rompió el silencio. Creo que ahora todos necesitamos un poco de tiempo, y cada uno se ralentiza. ¿Qué piensas? De acuerdo. El estado de ánimo de Tandy es en realidad muy contradictorio. Al mismo tiempo de relajado, es inevitable decepcionarse, pero en la superficie, todavía es fácil encogerse de hombros. No quiero decir nada ahora, y no quiero pensar en nada. Eso, yo iré primero. Es bueno. The Marvelous Dragon Balls capítulo 204. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Como Saint era como un humo azul arrastrado por el viento, se disipó frente a Tandy Bowen. Cuando volvió a salir de un grupo de sombras, llegó al restaurante chino de Lee. Suelo. Aunque el anterior ya tenía una diferencia horaria, el desorden del espacio-tiempo le dio la sensación de confusión a Saint, pero no desaparecería tan fácilmente. Se quedó en la cama del dormitorio durante mucho tiempo antes de enderezar su mente y volverse él y Tandy. El tiempo extra gastado en Artworld fue empaquetado en una caja imaginaria que se separó sólo de la memoria. La fuerza del tiempo, la ilusión de varias contradicciones es realmente incómoda. Mientras Saint murmuraba para sí mismo, también tomó una decisión. Este tipo de comportamiento de juego del tiempo debe ser cauteloso en el futuro, sin mencionar los accidentes que él y Tandy tuvieron, sólo el trastorno del espacio-tiempo. El impacto en el pensamiento es muy fácil de hacer que las personas sientan problemas psicológicos, esto es sólo unos meses de diferencia de tiempo, si es un poco más largo. Antes de que Colleen me echara, ¿qué voy a hacer hoy? Fue sólo cuestión de una noche, porque Saint lo pensó durante mucho tiempo. ¿Sí? Hice un pedido en línea ayer. Hoy planeo renovar el restaurante y encontrar un lugar para construir la cámara de gravedad. Porque Saint se abrió la puerta para sí mismo y salió del dormitorio a la sala de estar. Cuando vio la tele, el recuerdo de lo distante revivió. Oye. Una cosa más. Ayer fue la inauguración de la Stark Expo. Entonces, hoy debería ser. Mirando hacia el momento presente, Saint dio un paso adelante para encender el televisor, tomó el control remoto y encendió algunos canales, y encontró una transmisión en vivo de Tony Stark como protagonista. Soy un guerrero de acero. El traje de guerra de acero soy yo. Dar la vuelta a la camisa de acero es lo mismo que entregármela a mí. Esto es équito para ser un esclavo o para ser un buen hombre. El senador. Las leyes estatales gobiernan. Este nieto es difícil de hacer una audiencia seria y convertirse en un programa de entrevistas. En la risa que sonó en la televisión, Saint suspiró y suspiró, y luego miró con atención, el senador que fue sintonizado por Tony Stark sin fuerza para contraatacar, si recuerda correctamente, este es en realidad un miembro de la Hydra. En el complot del capitán americano, que aún no ha comenzado, él personalmente dijo ayer, Hydra. Entonces, el senador de Hydra, que se sintió incómodo, preguntó por Justin Anmer, que representaba a Anmer Industri. Después del cierre del departamento de fabricación de armas en Stark Industries, el primer ejército del ejército estadounidense, es ahora el proveedor es el segundo eterno de este pescado salado. Frente a lo trivial, un subordinado derrotado por Industrias Stark durante todo el año, Tony Stark aparentemente no sintió ninguna presión, y todavía tenía una expresión cínica en su rostro hasta que su buen amigo Rhodes Cornel, también impulsado involuntariamente por los militares. Orden, representó al ejército de los Estados Unidos de pie en su opuesto. Entonces, el cabello desgarrado de Tony Stark, con la más mínima vacilación en el acto, y mientras apagaba la pantalla en la audiencia, lanzó una variedad de casos fallidos de imitación de camisas de acero, esta audiencia para probar que el argumento que no te rindas, la camisa de acero pondrá en peligro a Estados Unidos, se ha convertido en una farsa. Antes de que apareciera el látigo Wayne, no había nada de qué preocuparse, o, parece que incluso si apareciera, no hay gran problema. Porque Sainta pagó el televisor que transmitía en vivo sobre el caos, por su bien, Tony Stark, que ya se había deshecho de la crisis de la vida, no podía ser autodestructivo como la trama original, no, todavía tiene tendencias autodestructivas. Pero obviamente no tan grave como en la trama original, además de la virónica nacida de antemano, el Harry Potter que resultó nacer, ahora Iron Man, no teme ningún desafío. No tiene que preocuparse por el hombre de la bombilla, solo preste atención cuando el martillo se caiga. Porque Sainta recordó los recuerdos de muy lejos y descubrió que, exactamente cuando Iron Man redescubrió un nuevo elemento, Coulson fue trasladado a Nuevo México por Nick Fury. Investiga a una chica que no puede conseguirlo. Sin embargo, incluso sin considerar la amenaza de envenenamiento por Palladio, S.H.I.E.L.D. no entregará los materiales de investigación que dejó Howard Stark a Tony Stark, la causa y el efecto han cambiado. En este caso, en este momento, obviamente tampoco debe usarse como referencia. Debido a que Sainta frunció el ceño, por su propio bien, la rueda del destino ahora está completamente lista para funcionar, y luego quiere predecir el desarrollo de las cosas, muchas veces, solo puede confiar en adivinar. La destrucción de Asgard, Ulumetal. Voy a prestar atención al dios del trueno Thor, que viene a la tierra debido a Sainta. De hecho, tiene poco interés en su martillo. En cuanto a sí mismo, nunca pensó en ello. Era el rey de los dioses, Odín. Yo personalmente califiqué al Milnier de la impronta, aunque su fuerza para avanzar a pasos agigantados es exagerada, es imposible ser arrogante en la medida en que Asgard no está en el ojo. Lo imprescindible es el naufragio de la destrucción, que fue reciclado por Shielden la trama original, o el metal Ulu que se echó en la destrucción. Cuando se trata del metal más fuerte del mundo de Marvel, se puede decir que Zengín y Aleación de Edmund son ampliamente conocidos, y Ulu, uno de los tres metales principales de Marvel, parece ser mucho más discreto, pero de hecho el nombre de Urú se ha escuchado durante mucho tiempo en el universo, en comparación con los dos primeros, que son famosos sólo en la Tierra. Además de la destrucción, ¿qué más se construye con Ulu Metal? The Gun of Eternity de Odín, Guardians of the Sword de Emdal, Thunder God ahora usaba Murnier, la versión posterior de The Storm Destroyer, y los guantes infinitos del tirano. Así es, este metal puede tener la fuerza de gemas infinitas. Y el Shielden, que consiguió el naufragio de Destruction, consiguió lo que solía hacer. Una pistola láser como esa. Las dos palabras no son suficientes para describir. A causa de los pensamientos de Saint, el labio curvado se dijo a sí mismo, todavía brillo en mis manos. Dicho esto, esto es, después de todo, cosa del futuro. El problema actual con Saint es, que no va a pedir un deseo instrumento de gravedad. No tiene una cámara de gravedad adecuada. A través de la práctica en The Art World, debido al uso de la capa de Saint, los listos alcanzaron una nueva altura, lo que le dio una nueva opción. The Marvelous Dragon Balls capítulo 205. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Anteriormente, debido a la demora de Saint, se construyó la ubicación de su cámara de gravedad, la razón no es para preocuparse por dos palabras. Confidencialidad. En el nivel inusual de tecnología de Marvel World, Artificial Gravity no necesita ir al universo para encontrarla. La Tierra ha existido en la Tierra. Sin embargo, el nivel más alto sólo puede alcanzarse con la mitad del instrumento de gravedad terrestre Mars Gravity. En comparación con el instrumento Dragon Ball Gravity de Air Gravity, que es cientos de veces más alto, la diferencia es similar a una nube. Esta inexplicable tecnología negra es superada sólo por Dragon Ball, debido al nivel confidencial de Saint. Por lo tanto, según los escrúpulos de Saint, el lugar perfecto para construir la cámara de gravedad es, por supuesto, el lugar donde nadie puede encontrar y escapar excepto él mismo. Por ejemplo, bajo la premisa de no abrir ningún pasaje, se construye en el fondo de unos cientos de metros. Esta es una búsqueda completamente imposible para la persona común. Para el manto existente que se puede usar para separar el objeto de movimiento instantáneo, Saint es en realidad un asunto trivial. El verdadero problema es abrir una puerta completamente cerrada bajo tierra. Después del espacio, obviamente necesita un sistema de circulación de aire a nivel de la estación espacial. Sin embargo, debido a que Saint ciertamente no puede fabricar dispositivos de alta gama, la camisa de acero de Tony Stark, el sistema de circulación de aire interno, cae a este nivel, incluso más alto que este nivel. Entonces, Tony Stark, que acababa de terminar la audiencia, estaba en la puerta del Senado en Washington D.C. Fue capturado por la transformación del cuerpo en forma de santo. Vale la pena mencionarlo a los ojos de las personas que no conocen la verdad. Esto es como el superhéroe de Golden Boy, dedicado al apoyo de Iron Man. Después de que las dos personas aparecieron juntas en Nueva Orleans, el hecho de que se conocen no es ningún secreto, y con Harry, el advenimiento de Porter II en la Feria Stark, es una indicación muy clara de que las dos personas, ahora están listas para ser una comunidad de intereses. Debido a la sencilla explicación de Saint, las dos personas, después de unas breves conversaciones, desaparecieron en el manto de su sombra, dejando solo a la trabajadora Apiogan, una persona solitaria. Conduce de regreso al auto. Apareció instantáneamente en la mansión costera de Iron Man debido a que Saint, inesperadamente conoció a un viejo conocido, es la nueva asistente de vida de Tony Stark, Natalie Rushman. Luego, ignorando la petición silenciosa de la viuda negra con sus ojos, el movimiento intencional hacia ella frente a Saint, disimuló implacablemente su disfraz. Oye. ¿Cuánto tiempo sin verte, agente Romanov? Punto punto punto. Al escuchar a Saint, dijo que Tony Stark, que estaba de pie junto a él, se quedó aturdido brevemente durante medio segundo. Después de una rápida reacción, inmediatamente levantó un par de ojos. Ustedes son la gente de Sjeld. Natasa Romanov, que tiene el título de viuda negra, tiene una respiración profunda y profunda, y ha sido asfixiada por Saint en varias ocasiones antes, de que ella resistiera por la fuerza el impulso de matarlo. Haz algo al respecto, es imposible vencerlo a... mucho tiempo sin vernos, instructor señor. Al escuchar a la viuda negra regresar con Tony Stark, quien fue gritado por Saint, se sorprendió al ver su temperamento inteligente y hábil, que restauró por completo su verdadero color, y la expresión tranquila de su rostro. Ya se está volviendo loco en este momento. ¿Nikfuri también quiere mi remera de acero? Muy bien. Puedo enviarlo go. Ahora. No somos raros por sus costosos juguetes. En estos días frente a Tony Stark, la viuda negra gentil y considerada, los ojos y el tono en este momento son fríos y duros. Vine por el plan de los vengadores, esconder la identidad, es ser el más auténtico. La primera perspectiva, la evaluación más precisa de usted. ¿Evaluación? ¿Qué calificaciones calificas para mí? Tony Stark se burló. Dile a Nick Fury, que su día de los super chicos se vaya al infierno. No dijiste nada sobre esto. La viuda negra se encogió de hombros con indiferencia. De hecho, con estos días de comprensión de usted, creo que este plan no es mejor para usted, también le haré recomendaciones a la secretaría con sinceridad. Sus palabras, la ira en el corazón de Tony Stark, seguida de un momento de vértice, la inexpresiva señaló la puerta. Estás despedida. Sal de mi casa, vete. Escuche esto, la viuda negra no está molesta en absoluto, limpia y cuidadosamente rechazada. Como desee, señor Stark. Y muchos más. Siempre por culpa de Saint, de repente se puso a hablar y gritó la viuda negra, el fantasma le preguntó a Dios. Tandy Bowen, ¿te has sumado a tu plan? Tienes que preguntarle a Coulson, esa es su misión. La viuda negra salió de la puerta sin volver a la puerta, y rápidamente salió de la puerta de las dos personas sin ninguna ayuda. Mierda. Tony Stark solo hizo un eslogan de juramento en este momento, como decirle a Saint, pero también decirse a sí mismo. Esto no ha terminado. Oh, eres negro en el escudo, no una o dos veces. Incluso Nick Fury ha sido desmayado por ti. Solo lo han vuelto a armar ahora. ¿Qué clase de corazón está desequilibrado? Cuando Saint puso los ojos en blanco, se dirigió a su estudio con Tony Stark. Apúrate, crea un sistema de circulación de aire para mí y espéralo. ¿Tony Stark pretendía decir dónde estás del lado? Pero la idea era que debido a que Saint había desmantelado la identidad de la viuda negra, esto sería imposible de preguntar, solo con una mirada de depresión, le preguntó Startup Talk. ¿Dónde quiere esto? ¿Está destinado a ser utilizado? Para la sala secreta subterránea que quiero crear, porque Saint no tiene ningún ocultamiento, también digo la verdad que esta es una sala de práctica propia. No lo mencioné, solo la palabra cámara de gravedad. Tony Stark, naturalmente, no tiene sospechas sin ningún motivo. Incluso debido a cómo excavar la habitación secreta subterránea, Saint no preguntó una palabra en absoluto. Después de averiguar las especificaciones de su sala de práctica, rápidamente se diseñó un modelo virtual de manera específica, y luego Giawis se hizo cargo y comenzó el ensamblaje automatizado del dispositivo de circulación de aire. El proceso de montaje es muy rápido, también son unas horas, porque Saint ciertamente no esperará aquí, y cuando esté de acuerdo con Tony Stark, desaparecerá en silencio. Frente a sus ojos, después de regresar a su propio restaurante, Saint eligió la ubicación específica de la sala de práctica. Luego, bajo el agua de una sección del río Hudson, había una enorme formación rocosa subterránea. Al final, estas formaciones rocosas el volumen total ya es tan alto como casi mil metros cúbicos. En contraste, en el restaurante chino de Lee directamente debajo, se ha formado una profundidad de cientos de metros bajo tierra, una habitación secreta subterránea completamente cerrada. The Marvelous Dragon Balls capítulo 206. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Se colocó el material resistente a la presión, se apuntalaba la estructura portante, se colgaba el sistema de iluminación, y luego se instalaba la circulación de aire, porque la cámara de gravedad ya de Saint tenía un prototipo tosco, siempre y cuando hubiera suficiente Rubik's reserva de bloque de energía. Como suministro de energía continuo, no hay problema en el uso de Readi. En cuanto a la decoración posterior, tiene la intención de hacer el instrumento Gravity después de pedir un deseo. Aunque es la cámara de gravedad, en la actualidad, esta sala secreta subterránea es sólo un sustituto del sótano del restaurante. Se ha convertido en un nuevo almacén para Saint, que también es el plan que hizo al principio, excepto por la ubicación central del área de Gravity. Todavía queda mucho espacio sobrante, porque hay cientos de metros de formaciones rocosas que aíslan el mundo de la superficie, aunque sea el almacén más seguro de la Tierra, no es una exageración. Por lo tanto, debido a que Saint incluso está listo para considerar, él o ella todavía necesita cápsula espacial este tipo de cosas. En Earthworld, debido a la fuerza que Saint puede aportar, obviamente es sólo el manto de la sombra, y en el tiempo extra de esos meses, sólo puede practicar este tipo de habilidad, no hay elección. Dadas las circunstancias, su uso del manto de la sombra puede describirse como excelente. No sólo puede usar la capa para envolver a cualquier persona o cosa, sino que puede transmitirla a cualquier lugar que pueda localizar y puede ignorar el espacio. La distancia, cualquier persona o cosa que pueda ser captada por sus sentidos, se transmite directamente a sí mismo. En resumen, debido a que Saint puede arrojar cosas a la habitación subterránea en cualquier momento, siempre puede sacar cosas de la habitación secreta subterránea. Bajo la premisa de que no abandona la Tierra, esto sigue a la cápsula espacial que lleva. La diferencia entre lo existente no es realmente grande. De alguna manera, es aún más conveniente. Después de tener su propia cámara de gravedad y un almacén seguro, regresó al suelo y comenzó a renovar su propio restaurante. Si planea hacer comida congelada china en el futuro, no sólo tendrá que cambiar de espacio, sino que también tendrá más funciones. Todo el congelador y las instalaciones de la cocina deben realizar una serie de ajustes. En cuanto a los proveedores de los ingredientes, pueden seguir utilizándolos. Debo mencionar que es extravagante para los restaurantes chinos que usan impresoras 3D para hacer loncheras desechables, porque Saint Leslie también es único. Después de completar todo el trabajo de construcción y renovación en el terreno subterráneo, de repente, debido a Saint, tuve que enfrentar el problema de que él había estado escapando del mundo del corazón y él había estado escapando del mundo ocupado. Este problema es complicado y complicado, pero también se puede resumir fácilmente en dos nombres, Coyen y Tandy Bowen. Si este es el caso, si Saint es realmente sólo un descarrilamiento espiritual, parece que no hay gran problema. Sin embargo, en el corazón de Saint, esta idea puramente autoengañosa es completamente insostenible. Simplemente brilló en la mente y nunca volvió a aparecer. Ser la primera persona no se desanima. Los dos mundos son santos y no hay suficiente habilidad en su última vida para implementar este lema que están convencidos. En esta vida, no está dispuesto a repetir los mismos errores. Se dice que el problema que enfrenta Saint ahora no es una pregunta de elección simple y directa, sino una pregunta difícil de responder. Si eliges uno, inevitablemente deberás otro. Este camino volverá a verse liso, porque Saint también ha muerto. Incluso en el otro camino, habrá innumerables dificultades y obstáculos. Después de decidir sobre la determinación de enfrentar las dificultades, fue fácil para Saint sentirse molesto. La conciencia culpable original fue barrida. No fue una vergüenza. Esto es bueno para él. ¿De qué estás asustado? De. Entonces, debido a los pensamientos de Saint, no dudó en actuar. Antes del anochecer, tomó una puerta del dojo de Colleen y volvió a colocar la puerta del dormitorio que había estrellado. Pero... Entonces, sentí que Colleen todavía podría estar enojada con Saint, y después de que se lavó las manos, dejó de ojo antes de regresar. En cuanto al accidente entre él y Tandy Bowen, debido a que Saint no ocultó sus intenciones, se lo confesaría a Colleen uno por uno, pero no ahora. Luego, debido a que Saint se puso en contacto con Tandy nuevamente, le dio un compromiso cara a cara. Lo que sucedió en Earthworld, él sería el responsable en el mundo real, pero no ahora. En los días siguientes, debido a que Saint todavía se aplica estrictamente, está decidida a no unirse frente a Colleen. Ella sólo usa varias cosas pequeñas para recordarle su propia estrategia. Después de la perseverancia, finalmente recibió el crepúsculo al tercer día. Un mensaje de texto que envió. Mañana por la mañana, estoy en dojo. Aunque no existe tal cosa como esperándote en esta oración, porque Saint todavía ve la voz fuera de la voz de un vistazo, y al mismo tiempo, el espíritu es claro y el corazón es claro y claro, hasta ahora, es sólo la parte simple, es sólo la parte difícil está detrás. Esa noche, otra cosa que dio vida al espíritu de Saint, sucedió de inmediato. Era la bola de dragón ya llena de energía, podía volver a pedir un deseo. ¿Qué? ¿Hay un paso en el medio? No, ahora por Saint, ya no es necesario ir al mundo para encontrar Dragon Ball. Después de que el movimiento instantáneo llegó a su cámara subterránea, Saint siguió el nivel del alma para ubicar una bola de dragón más cercana a él, y luego transmitió la energía de la capa de sombra de una manera que ignoró la distancia espacial. En el pasado, la sombra del grupo envolvió la Dragon Ball y se la envió a la mano. Es así de simple. Cuando las otras cuatro Dragon Balls fueron entregadas a la mano, porque Saint estaba planeando comenzar a hablar, la expresión de repente se sorprendió, y el rostro confundido se dijo a sí mismo. No es cierto, uno de ellos Dragon Ball, no lo es. ¿Se supone que está a 3.000 metros de profundidad bajo el lago Beaune? ¿Cómo puedo, no sentirme en esa posición? Como dijo la boca de Saint, fueron él y Tandy quienes trabajaron juntos para crear un sol en blanco y negro con luces y sombras, y después de resolver la crisis de energía en el subsuelo del edificio Rockson, la Dragon Ball que había arrojado a aliviar la presión de la energía, no hay necesidad de escabullirse. Al mismo tiempo, en un laboratorio secreto del edificio Tridente del Tridente, hubo una alarma estridente y un camino de exclamación aguda. La piedra que cambiará. Señorita. Por otro lado, debido a Saint en la habitación secreta subterránea, después de recordar algunas posiciones en las que previamente había sido sentido, frunció el ceño de repente. El más cercano a mí, edificio Tridente. The Marvelous Dragon Balls capítulo 207. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Qué está pasando exactamente? Debido a que Saint entrecerró ligeramente los ojos, sus ojos se veían afilados, y después de pensar en la causa y el efecto, se volvió un poco más suave. Si, Aegis tiene un brazalete de cubierta protectora, es igual al bloque de energía del cubo mini cuadrado. En ese momento, están ubicados más cerca de la fuente de energía del metro de 3000 metros. Sabiendo que Shield no está moviendo fuentes de energía subterráneas, ni tomando deliberadamente su propia Dragon Ball, porque la expresión de Saint se ha relajado, aunque su capa de sombra no es un secreto, con Dragon Ball juntos la imagen que desaparece definitivamente causará varias sospechas de Shield, pero ¿cómo sobre eso? Five Star Beats más Shadow of the Shadows es igual a Dragon Ball Big Summoning. Después de tener esta técnica mágica, otros quieren descubrir los secretos de Dragon Ball. Casi listo es imposible. Déjalos ir y adivinar, puedo adivinar que una de las dos palabras para pedir un deseo, la estoy perdiendo. Debido a este pensamiento de Saint, este episodio inesperado quedó atrás, y el lenguaje secreto se gritó. Aparece. Shenron. Realiza mi deseo. Una oscuridad familiar, cubriendo rápidamente toda la cámara subterránea, con las seis Dragon Balls y el tatuaje en el dorso de la mano de Saint, convertida en una bola de luz, el Shenron más grande en la historia de Marvel, apareció frente a Saint. Di tu deseo, se puede lograr cualquier deseo, pero solo uno. Este tipo de cuerpo, finalmente tienes un punto del aura de Shenron. Debido a la nueva cámara subterránea en Saint, el espacio es casi diez veces más grande que el sótano del restaurante, y el tamaño del cuerpo de Shenron es casi diez veces más grande, y el cuerpo de serpiente de decenas de metros de largo parece. Puede ser muchas veces más espectacular que unos pocos metros de largo. Di tu deseo, se puede lograr cualquier deseo, pero solo uno. Punto punto punto. Debido a que Saint volvió los ojos y reveló una expresión de no puedo soportar, dijo las palabras relacionadas con pedir un deseo. Shenron, ahora estoy listo para tener cero material, puedes pedir un deseo para obtener el instrumento Gravity de Bulma. ¿Todavía? Esto es muy simple. Shenron habitualmente se ponía una ola, luego la agitaba y ahora finalmente la llamó cabeza enorme, corrigiendo el error de Saint. ¿Puedo lograr este deseo, dependiendo de si hay una sustancia cero en el mundo? Nada que ver contigo. Punto punto punto. Mientras Saint resistía la tentación de volver otro ojo, preguntó en la boca. Entonces, ¿cuántos Gravity puedo producir con Gravity? Diecisiete veces. ¿Cuántos? Debido a que Saint no es ignorante, pero no puede creer lo que oye, ya sea que Son Goku o Vegeta usó el instrumento de gravedad, el múltiplo más alto es de tres dígitos. Cuando lo puse aquí, ¿cómo pasaste los dos dígitos? Diecisiete veces. Después de que Saint obtuvo la reafirmación de Shenron, unos cuantos dientes rechinando dijeron. ¿Por qué? Con las reservas de material cero existentes de Marvel World, después de deducir el consumo de material del instrumento Gravity, solo puede producir un Gravity tan alto. Punto punto punto. Mientras Saint se calmaba tranquilamente y pensaba en la situación, cuando se le preguntó sobre la cápsula espacial, confirmó a Shenron la siguiente conjetura. ¿Qué quieres decir con hacer una especificación de instrumento de gravedad y cuánto es la sustancia de cero? ¿Más alto, y se requiere más material cero? La especificación del instrumento Gravity no tiene nada que ver con el material cero. Puedes pedir un deseo. Solo será un tipo, es decir, el modelo más avanzado. En cuanto al múltiplo de gravedad más alto, necesita más material cero. Este punto, su afirmación es correcta. ¿No es esto contradictorio? Como Saint no respondió por un tiempo, no pudo evitar fruncir el ceño. Explícame. Como cuanto mayor es la masa, mayor es la densidad del planeta, mayor es la gravedad. Cuanto mayor sea la masa del material cero en el instrumento de gravedad, mayor será la densidad y mayor la gravedad que se puede producir. Porque Saint entiende esto. Esto significa, que estoy haciendo una tela. Aunque el instrumento de gravedad es solo 17 veces, mientras continúe agregando material cero al instrumento de gravedad, ¿puedo continuar promoviendo el múltiplo de los más altos? ¿Gravedad? En términos simples, sí. Simplemente pon. El término agregar no es lo suficientemente preciso, pero la redacción exacta es tan complicada que no se puede entender, por lo tanto, en términos simples. Punto punto punto. Debido al silencioso rizo de los labios de Saint, no me importaba el hecho de que fuera despreciado por un estúpido dragón. Es decir, si voy a pedir un deseo para conseguir un instrumento de gravedad, la próxima vez haré un deseo a obtener la sustancia cero. ¿Puede hacer que Gravity multiplique la promoción a 34 veces? Es 38 veces. El material de algunas partes del instrumento Gravity debe importarse al material cero. Si no necesita hacer el instrumento Gravity nuevamente, el material cero obtenido por un deseo puede aumentar el gravedad múltiple por 20. Doble. No hay muchas diferencias. Es solo un poco dulce. Obviamente, no es suficiente para sorprender a Saint. Saqué el último material cero y comencé a hablar oficialmente para pedir un deseo. Shenron, por favor dame el instrumento Bulma Gravity. Su voz no ha disminuido, y la sustancia de tamaño cero del tamaño del huevo en su mano parece haber experimentado cientos de millones de años en un instante, de repente se convirtió en una ceniza volante de Fénix y luego continúa descomponiéndose en partículas básicas. Que son invisibles a simple vista. Desapareció en el aire. En contraste, una máquina cilíndrica irregular blanca que es casi tan alta como un ser humano ha aparecido repentinamente frente a Saint. Un poco interesante es que esta máquina claramente no tiene embalaje exterior, pero tiene su propio mando a distancia y un manual. Al momento siguiente, la voz de Shenron sonó en el oído de Saint. Tu deseo se ha realizado. Escuche esto, porque Saint no puede hacerse cargo del instrumento Gravity frente a él, la primera vez después de que el Afterimage Fist múltiple, interceptó dos Dragon Ball como de costumbre. Luego, después de usar la cubierta protectora para separar las dos Dragon Balls y dejarlas volar a la gema espacial y al cubo de Rubik, respectivamente, Saint regresó al instrumento Gravity y observó al Black sobre su futuro. Instrumento tecnológico. Debido a que Saint originalmente pensó que el instrumento Gravity necesitaba una fuente de alimentación continua, solicitó especialmente un transformador especial para el bloque de energía de Rubik con Iron Man. Incluso considerando la diferencia entre los dos mundos, también preparó una interfaz de transferencia de energía que puede ajustar la forma. Como resultado, después de leer las instrucciones, descubrió que el dispositivo era completamente autosuficiente. Además de la batería de alta tecnología, el material cero es su núcleo, mientras genera gravedad a través de alguna reacción atómica. También liberará energía de una corriente interminable, y es una violación de la ley de conservación que el material cero nunca se perderá. De Marvelous Dragon Balls capítulo 208. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Debido a que Saint desplegó y fijó el instrumento Gravity en el centro de la cámara, después de encender la unidad principal de acuerdo con las instrucciones, tomó el control remoto que originalmente estaba junto con el manual. No hay control de voz inteligente, y el modelo más avanzado. Debido al ridículo que Saint negó con la cabeza, hablando del grado de malformación en el desarrollo de la tecnología, Dragon Ball World es más que Marvel World. Como producto de Black Technology que ha liderado el mundo durante más de mil años, el instrumento Gravity es portátil. El terminal de control parece que no es diferente de un control remoto de aire acondicionado ordinario. Bueno, primero configure el rango de gravedad. Como Saint sostiene el manual en una mano y el control remoto en una mano, siga las instrucciones para configurar el rango de gravedad en un radio de 5 metros. Se dice que está centrado en la posición del medidor de gravedad contra el suelo, un diámetro de 10 metros. La cámara subterránea que se excavó tiene unos 6 metros de altura. Si el rango de gravedad excede el techo, es obvio que puede dañar la estructura de carga. En cuanto al suelo que está sometido a más presión, se cubre con una capa de varios centímetros de espesor. La resistencia no es un problema con materiales resistentes a la presión, entonces es el múltiplo de gravedad. Debido a que Saint dejó caer las instrucciones básicas, y luego, con la más mínima vacilación, la gravedad inicial se configuró para duplicar, a su carácter de estabilidad, miedo a la muerte, por supuesto, está destinado a adaptarse gradualmente a paso a paso, duplicar el doble de la gravedad. Hasta. Resulta que obviamente es demasiado cuidadoso. Incluso si no hay transformación corporal, hay una bonificación de gas a cuerpo de casi mil niveles de poder. Cuando ha ascendido a 5 veces la gravedad, sólo comienza a sentirse gordo. Incomodidad. Para una persona común, sólo en el entorno de gravedad a este nivel, lo inmediato es una amenaza absolutamente fatal, y en muy poco tiempo en segundos, es probable que muera debido a la ruptura de los vasos sanguíneos. E incluso un piloto o astronauta especialmente entrenado puede aguantar durante unos minutos como máximo, en cuanto a sus músculos y huesos, pueden soportar el cuerpo por debajo de 5 veces la gravedad, en comparación con el promedio, no importa. No hay nada que decir. En cuanto a la prosperidad del gen Saiyan en Saint, ya sea por la dureza de los vasos sanguíneos, la elasticidad de los músculos o la densidad de los huesos, es mucho más que la gente común. La bola de gravedad del planeta Vegeta es 10 veces mayor que la de la Tierra y el nivel de gravedad por debajo de ella. Obviamente, no puede ayudarlo. La llamada incomodidad se debe simplemente a que el cuerpo no está acostumbrado. Después de agregar gravity 8 veces, porque Saiyan todavía puede actuar como de costumbre, y no siente ningún síntoma de mareos y daño cerebral relacionado con los vasos sanguíneos cerebrales, pero su propia velocidad de consumo de gas, ya comenzó a recuperarse más rápido que la velocidad de recuperación. Obviamente, es solo por el cuerpo, el temprano no puede permitirse una gravedad tan alta, no es un Saiyan nativo, al igual que Son Goku que creció en la Tierra, en el caso de acostumbrarse a la gravedad de la Tierra, para adaptarse a la alta gravedad, también requiere un proceso. Si es una forma de transformación corporal, no es tan malo debido a Saiyan, pero en la situación actual, el mayor significado del instrumento Gravity es su promoción de su resistencia corporal en estado normal, para que pueda ir. Intentando un múltiplo más alto del poder total de Saiyan, si usa la transformación del cuerpo para hacer trampa, es puramente al revés. Siempre que puedas adaptarte completamente a la gravedad de 17 veces, deberías poder soportar el 30% de la potencia total de Saiyan. Como Sainte estaba un poco inseguro, pensó que la meta que se había fijado era en realidad 20 veces la gravedad. Bajo la tentación de puedo hacer crecer mi fuerza en múltiples, por el poder del santo en este momento, no hay necesidad de repetirlo. Toda la noche está sudando en la cámara de gravedad. Cuando está listo para descansar, no solo ha conquistado por completo a 8. Double Gravity, y básicamente también ya ha adaptado a 9 veces Gravity. Al día siguiente, con el instrumento Gravity, el nuevo amor de Sainte, no olvidó el acuerdo de ayer con Colleen, escogió un momento no demasiado tarde, llegó a su dojo. Después de llamar a la puerta, abrió los brazos con una mejilla gruesa, y quiso darle a Colleen un abrazo perdido hace mucho tiempo. Luego fue empujada por ella. No luches contra tu mente. Obviamente, Colleen no tenía la intención de dejar ir a Sainte por eso. Obviamente le estaba dando los pasos, pero todavía no le importaba. Solo viniste a enseñarme lo que Aura dio, ¿entiendes? Comprender. Por lo que dijo Sainte, lo que realmente entiendo es que parece estar acechando por un tiempo. Entonces, al mediodía, fue difícil sostener a Colleen por una mañana, y no pudo estirar la cara, y fue derrotada por la piel muerta de Sainte. De hecho, ya en Colleen, cuando empezó a aprender habilidad, en el momento en que Sainte la llamó, el resultado ya estaba arreglado. Sin embargo, ciertamente no pensó que hubiera ningún tipo de drama esperándola. Después de enseñarle a Aura a dar, porque Sainte no se demoraba, empezó a hablar. Llegó a Colleen. Fui a Nueva Orleans hace unos días. Escuche esto, Colleen solo se descongeló la cara, e inmediatamente se enfrió tres puntos, razón por la cual no volvió a enfriar la escarcha, pero también gracias a que Sainte no mencionó el nombre Tandy Bowen, la expresión no es un buen comienzo para Tollig Road. ¿Qué quieres decir? Voy a encontrar a Tandy. Después de que Sainte dijera sin rodeos tal frase, sintió el repentino aumento de Colleen, casi la ira a simple vista, y rápidamente dijo, los dos accidentes que sucedieron antes, fueron porque ella también controló la daga mala, pensé en una manera de resolver esto. Problema rápidamente. Al escucharlo, la expresión de Colleen se sintió ligeramente aliviada. Obviamente, sintió que debido al punto de partida de Sainte, apenas podía estar de acuerdo. Entonces, ¿este problema ahora está resuelto? Resuelto, no habrá accidentes similares. Porque Sainte primero asintió de manera pragmática, luego agregó en voz baja, el proceso de esta solución, tengo que decirte. No hay necesidad para esto. Colleen frunce el labio. No quiero escuchar. Sin embargo, debido a que Sainte no escuchó su rechazo, comenzó a explicar, sabes, mi capa de sombra es además de la habilidad espacial, también está el aspecto corazón, la daga de luz también es la misma, y si los dos trabajar juntos, ¿pueden? Colleen vio que debido a la persistencia de Sainte, sentía un poco de curiosidad cuando estaba tan sorprendido. Por lo tanto, no interrumpió sus comentarios y escuchó en silencio. Está bien al principio, y aunque estoy escuchando cosas entre Sainte y Tandy, es inevitable que Colleen se sienta incómoda, pero puedo contener mis emociones hasta que finalmente digo la última historia en boca de Sainte. Un párrafo, de Marvelous Dragon Balls capítulo 209. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Bastardo. Junto con la voz ronca y ronca de Colleen, un puño que brillaba de adentro hacia afuera repentinamente estalló en el blanco ardiente, y quedó impreso en el pecho de Sainte. Debido a que Sainte pechorreaba una gran cantidad de sangre, toda la persona era como un giróscopo que se dibujaba, rodaba y salía volando. Boom se estrelló contra la pared de Dojo y sacó una telaraña. Al mismo tiempo de la grieta, también se agitó un gran trozo de ceniza volante. Al ver los ojos redondos de Colleen, la pupila se cerró un poco, y ella absolutamente no esperaba eso, frente a un puño de hierro inmortal, porque Sainte no arrojó el cuerpo para protegerse, pero no sabía cuándo comenzó, él el escudo de Aura se abrió, y justo después de que estaba en su estado más débil, fue golpeada por su más fuerte. Tú. Tú, ah. Colleen, que no tuvo un tú durante mucho tiempo, resopló con una bofetada, apretó los dientes y siguió adelante. Cayó al suelo frente a Sainte y quiso revisar su herida, pero se detuvo con el brazo. Estoy bien. Mientras Sainte se sentaba en el suelo, sonrió y negó con la cabeza. No puedo morir. La nariz ligeramente abanicada de Colleen vende su estado de ánimo apasionado. ¿Por qué no te detienes? No quiero parar. Como Sainte movió su cuerpo, se apoyó contra la pared y enderezó la cintura. Extendió la mano y se secó la sangre que le desbordaba la boca. Me lo merezco. Punto punto punto. Colleen estaba tan silenciosa que giró los dedos de los pies y cambió de lado. Cuando estaba a medio metro de Sainte, se sentó contra la pared, sujetándose las piernas con ambas manos y apoyando la barbilla en las rodillas. Arriba. Desde el momento en que me dijiste el manto de la sombra y la daga de la luz, supe, tarde o temprano habrá un día así. Mientras Sainte volvía a la cabeza y miraba el costado de Colleen. Lo siento, todo es culpa mía. ¿Todo es tu culpa? Colleen se volvió para mirar a Sainte, luego levantó la cabeza y la apoyó contra la pared. Espero que ese sea realmente el caso, no, obtienes la sombra de la capa, solo una coincidencia, un movimiento instantáneo hacia Tandy al lado de la publicación del blog, no es intencional. Ella irrumpió en tu mente y fue un accidente. Incluso si quiero echarle la culpa a tu cabeza, no puedo hacerlo en absoluto. Todo parece estar destinado. Punto punto punto. Porque Sainte también apoyó la cabeza en la pared, luego de un pequeño silencio, comenzó a hablar con cierto tono afirmativo. Quizás, pero Colleen, nunca te dejaré, nada puede cambiar esto. Apunta, aunque sea fate. El destino no puede, entonces ¿qué hay de mí? Tú tampoco puedes hacerlo. Punto punto punto. Punto punto punto. A continuación, las dos personas están recostadas contra la pared, sentadas en silencio durante mucho tiempo. Mierda. Colleen tomó la iniciativa y rompió el silencio con un suspiro de juramento. Giró la cintura y se movió al lado de Sainte, y extendió una palma blanca con su luz blanca. Ropa. Como Sainte estaba aturdido, me asombró que Colleen aprendiera el talento innato. Aunque ahora tiene el conocimiento de los genes de Namekian, el aura es solo una tecnología básica muy simple, pero acaba de aprenderla y ahora puede aprender. Vendiendo, aparentemente todavía superó sus expectativas. ¿Qué vas a...? Inspirado por Colleen, Sainte, recogiendo su blusa y revelando un gran trozo de índigo en su pecho. No esperaba que dominaras tan rápido, la energía de transportar puños de hierro, en comparación con el gas que se transporta a sí mismo, si hubiera ser una diferencia. De hecho, no hay mucha diferencia. Las características energéticas de Tekken son muy similares a las suyas. Colleen puso la palma de su mano sobre el pecho de Sainte, y con la energía del puño de hierro, fue transportada a él debido a Sainte con el cuerpo. Bajo la luz blanca que lo atraviesa, esas grandes manchas de contusiones azules y púrpuras. La velocidad que ha sido visible a simple vista ha disminuido, y algunos parpadeos de esfuerzo han vuelto a una tez saludable. Está bien. Colleen estaba tratando de retirar la palma de la mano, pero Sainte la agarró y su brazo se vio ligeramente forzado a llevar a toda su persona a sus brazos. No se mueva. Porque Sainte reprimió a la fuerza la lucha simbólica de Colleen. Dame un abrazo. Punto punto punto. Colleen se muerde suavemente el labio y abandona la resistencia en silencio. Ella acepta el repentino dominio de Sainte. Ella lo sabe bien. Cuando ella puede tomar la delantera, es porque Sainte quien la deja. Mientras Sainte inclinaba la cabeza, olió el cabello largo de Colleen. Dios sabe, pienso en como sabes. Debido al tiempo extra en Earthworld, este abrazo es una larga ausencia para Sainte. Colleen no esperaba ir a este respecto, por lo que no fue demasiado ligero y pesado para darle un corazón a Sainte. Honestamente. Como Sainte no consiguió una regla, soltó a Colleen en unos minutos. Cuando se preparó, se levantó y se puso de pie y caminó hacia la puerta del Dojo sin decirle una palabra. Colleen se quedó atónita y se mostró muy reacia en su corazón. ¿A dónde vas? Aún involuntariamente salió de su boca. Compra materiales para reparar la pared. Al mismo tiempo que la cabeza de Sainte no regresó, la espalda desapareció por la puerta exterior. Al escuchar esto, el subconsciente de Colleen giró la cabeza y miró la pared del Dojo con una gran grieta de tela de araña, y luego miró alrededor del Dojo Dojo vacío, y de repente hubo una idea en su corazón. Entonces, cuando Sainte regresó al Dojo con una gran bolsa de pintura, así como cepillos, rodillos, pala y otras herramientas, vi que Colleen había recogido los tatamis del piso del Dojo, apilados uno por uno en la esquina. ¿Qué estás haciendo? Cambio. Colleen volvió a mirar a Sainte. Quiero convertir el Dojo de Dojo en una sala de estar de planta abierta. Como Sainte dejó caer las cosas en su mano, había algo en su corazón que entendía la práctica de Colleen. No podía cambiar el status quo entre las dos personas, y planeaba cambiar algo más. ¿No vas a aceptar estudiantes en el futuro? No recibido. Entonces, ¿puedo ayudar? Primero arregla la pared. ¿Y luego? Entonces veámoslo de nuevo. Tú decides. En el periodo siguiente, debido a que el entrenamiento de Sainte-Even Gravity se desechó por primera vez, solo para participar en el trabajo de instalación y modificación de Colleen Paradojo, las dos personas son tácitamente conscientes, de que si hay algo que han construido conjuntamente, es posible que puedan construir más. Cosas sobre esta base. Aunque la relación no debería poder volver al pasado, siempre que dos personas estén dispuestas a trabajar duro, hay un nuevo comienzo. De Marvelous Dragon Balls capítulo 210. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Una semana después, la vida apenas se ha puesto a la derecha de Sainte, pero antes de que tuviera tiempo de recuperar el aliento, recibí una carta de invitación electrónica de Tony Stark. ¿El cumpleaños de Iron Man? No pensé en esto por Sainte, y de repente me golpeé la cabeza. En este momento, finalmente me di cuenta de que en la trama original, Tony Stark estaba completamente fuera de control en la fiesta de cumpleaños lo que llevó al escudo. Tenía que estar completamente involucrado, y Nick Fury personalmente salió para resolver al hombre de hierro que cambió de un superhéroe a un super problema. Aunque, debido a que Sainte ya rompió por completo las ruedas de Fate, la mayoría de estas tramas no volverán a suceder, pero no importa. Lo importante es que Sainte no cambia el cumpleaños de Iron Man, pero lo que debería haber sucedido es que a los pocos días de este tiempo, Tony Stark redesarrolló Howard Stark descubrió, pero limitado al nivel tecnológico de esa era, los nuevos elementos que no se pudieron crear. Fue en este momento que el martillo del dios del trueno cayó del cielo. También fue a partir de ese momento, que la tierra de Marvel World entró oficialmente en la siguiente etapa, y entró en la era del gran universo. Cabe mencionar que, hace cuatro días, básicamente igual que la trayectoria original de Fate, el látigo, y Bambam que apareció en el gran premio de autos antiguos de Mónaco como estaba programado, y no está a punto de morir. Tony Stark, quien todavía mostraba un fuerte espíritu aventurero, la tendencia autodestructiva, todavía se llevó al corredor que representaba a Stark Industries y lo reemplazó personalmente. Luego, Tony Stark, que llevaba a Harry Potter, fue arrojado a un hemisferio al mismo tiempo que Bambam que, quien fue aplastado contra la pista de carreras, y un látigo sacado de un accidente automovilístico. La cubierta protectora, que resultó ilesa y desprendida del lugar del accidente, fue reemplazada por el látigo eléctrico de corte de plasma sin presión. Reemplazó la camisa de acero tipo maleta portátil original. Ronica corrió a la escena desde el cielo. Las camisas de acero que lleva Verónica, por supuesto, representan el nivel de poder de Iron Man Strongest, que no es comparable al tipo de maleta portátil de trivial. Cuando está bajo el control de Giawis, despliega rápidamente el vestido. Después de que Tony Stark se convirtiera en Iron Man en un segundo, fue brutalmente aplastado con el nombre de Mecha, que se llama el Mecha de látigo más salvaje del exoesqueleto simple. No ha apoyado sus tres golpes, y ha caído sobre él. En el suelo, retiró por la fuerza el reactor ARC, que también se colocó en la posición del pecho del Music Mecha. A continuación, Tony Stark, que era completamente normal, encontró su propio reactor ARC, y después de que alguien lo pirateó, respondió a la situación en primer lugar, es decir, el Acero Mark II con el menor contenido técnico. El traje de batalla fue entregado a su buen amigo Coronel de Rhodes, que estabilizó al desesperado ejército estadounidense, y evitó ser asediado por el gobierno militar. Por supuesto, no envió la camiseta antes. Olvídate de hacer una serie de ajustes para evitar fugas técnicas. En cuanto a la gran cantidad de bajas en la pista de carreras, Iván Banque, quien se suponía iba a ser encarcelado de por vida en Mónaco, fue encarcelado por Justin Amer y se escabulló a los Estados Unidos. En los últimos días, obviamente, la atención no estaba del lado de Iron Man debido a Saint, hasta entonces, en las noticias que se buscaron el viernes, o intuitivas, o adivinando para entender la situación actual. Han pasado estos días, tengo que darme prisa. Ha habido muchos cambios importantes en la vida debido a Saint. El objetivo original no ha cambiado con él. Cuando el hermano Martillo y el Martillo llegan a la Tierra, sigue siendo su preocupación más importante, y el tipo final armas de Asgard. La destrucción, en sus ojos, sigue siendo una gran pieza de metalulu que es digna de. En el caso de la Tierra, que está a punto de salir precipitadamente de la Tierra, no hay fuerza en el caso del vasto universo. Debido al factor de adición de fuerza en la forma de Saint promueve la transformación del cuerpo, es obvio que lo inmediato es una necesidad urgente, y su nivel de poder básico ahora es incluso un gran avance. La marca 900, pero el entrenamiento actual de gravedad acaba de progresar a 13 veces el nivel de gravedad de la Tierra, y todavía hay una gran brecha con respecto a su objetivo esperado. Solo cuando el escudo de aura está encendido, puede confiar completamente en el cuerpo para luchar contra la gravedad 17 veces, porque Saint tiene la confianza para intentarlo, la bonificación de fuerza es triple para Kaioken, y no hay defecto 30% Saiyan completo poder. Planeo retirarme de inmediato durante el entrenamiento, sin mencionar asistir a la fiesta de cumpleaños de Iron Man, incluso al próximo apartamento de cambio de Dojo de Koyen, porque Saint también tiene la intención de dejarlo temprano, pero en los últimos 7 días, siempre está en el apartamento que se ha ido formando gradualmente. Quedaban suficientes marcas y el resto del trabajo estaba terminado. El desnatado no tuvo mucho impacto. En la actualidad, debido a la extraña relación entre Saint y Koyen, es imposible darles dos personas y poner una etiqueta clara a la relación entre dos personas. Solo se puede considerar como un viejo amigo cercano y sin parentesco. Trabajan juntos para crear un hogar cálido, pero al menos son un par de parejas que han estado en la misma etapa y harán cosas juntas. La combinación de los dos es realmente contradictoria y muy diferente. Al final, ¿qué se desarrollará? Mira, nadie tiene una respuesta definitiva. Esta incertidumbre no molestó a Saint, de hecho, en comparación con la peor posibilidad que había esperado antes de confesarse a Koyen, realmente no tenía quejas sobre la situación actual. La persona que realmente se siente turbada y confundida es Lorna Lanchel. Como Saint vive en el segundo piso de su propio restaurante estos días, Lorna, que también vive aquí, lo tiene muy claro. Si son solo dos días al día, no pensará mucho, pero en los ocho continuos después de que pasó la noche, claro, vi un poco de pista. Quiero saber que antes de eso, ella era más como la dueña del restaurante chino de Lee. El segundo piso del restaurante es básicamente igual a su apartamento individual. ¿Amo y jefe hay algún problema? Para ella, la venta al por mayor ya no es una pregunta, sino una oración afirmativa. Sin embargo, después de pasar el pánico del inexplicable adelanto, Lorna descubrió que Saint y Koyen están trabajando juntas para construir un nuevo apartamento, dos personas, este comportamiento completamente irracional. Le cuesta aceptarlo. Por lo tanto, después de recibir la carta de invitación de Tony Stark, encontré por primera vez a la Lorna de Saint, y era evidente que la mirada hacia él era muy extraña. The Marvelous Dragon Balls Capítulo 211 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Antes de ponerme en contacto con Asgard, traté de promover la fuerza de mi propia fuerza debido a Saint, y ciertamente no acepté unirme a Iron Alanchel, para participar en la fiesta de cumpleaños de Iron Man, pero en el proceso de hablar con ella, inesperadamente, Peter Parker también recibió una invitación de Tony Stark. Como Saint estaba un poco sorprendido, entonces lo entendí. Desde que se envió el guerrero araña listo para millones de dólares, la fiesta de cumpleaños de Tony Stark, con una pequeña araña, fue normal. Muy. Menciona esto, tienes que decir que es Iron Man quien claramente contribuye al dinero, y Peter Park, quien exitosamente cambió el nivel de Pajama Baby a Spider-Man, volvió la cabeza y le dijo a Saint. Gracias, en su opinión, si no hay jefe, ¿cómo puede Iron Man diseñar un uniforme para sí mismo? Al principio, la idea de Peter fue un poco errónea. Para permitirle a Tony Stark a sentir, porque Saint incluso pagó el precio de me debes menos, pero el hombre de hierro no pudo abrirlo. Peter, para ver si él o no es digno de su propio Spider-Battle Suite, esto es sólo un trabajo relacionado con la razón, y el listo se convierte en un asunto privado con emociones personales. De lo que Tony Stark aún no se ha dado cuenta, es de que está listo para asumir una gran responsabilidad por un superhéroe joven verde como niñera, y ha optado por mezclarse con su comportamiento compulsivo ya obsesivo. Es difícil pedirle que lo suelte, es más difícil que matarlo. Por supuesto, la mayor parte del peso de esta responsabilidad eventualmente recaerá sobre los hombros de Apiogan. Más cerca de casa, no sólo en el subsuelo a cientos de metros de profundidad, sino también en un espacio completamente cerrado en la cámara de gravedad, es obviamente imposible tener señales de comunicación o redes inalámbricas. El único método de comunicación es un par de comunicadores especiales punto a punto, respectivamente. Arreglado en el sótano de la cámara de gravedad y el restaurante, porque Sain le explicó a Lorna antes de prepararse para el retiro. Si necesita comunicarse con usted mismo en una emergencia, puede usar su teléfono móvil para llamar al comunicador en el sótano, y la llamada se transferirá automáticamente a la cámara de gravedad. Lado. Después de confesar a Colleen, Sain dejó el mundo entero detrás de su cabeza y se sumergió en el entrenamiento de gravedad. Debe confiar en su cuerpo para conquistar 10 antes de que el martillo caiga del cielo. Siete veces la gravedad. Entonces, olvidé la razón para notificar al Shield of Sain. En el tercer día del retiro, recibí una llamada de Corsen, conectando el comunicador especial en el suelo y en la superficie, que también le fue proporcionado por Shield. D. Este tipo de cosas se debe a que Sain no es la primera vez que lo hace, por eso el sonido de Coulson en el teléfono, el tono es muy indefenso. Cuando te olvides o no, hoy debe ser el día en que vengas a Tridenta a enseñar. Ah, olvídalo. En este momento, fue la sudorosa causa de Sain, que fue admitida con tono descuidado. Luego, vertí una botella grande de agua en mi boca. Luego, me sentí bastante confiado y prosiguió. Tengo algo, lo recuperaré la semana que viene. Bueno, pero todavía tengo un problema. Coulson llevaba mucho tiempo acostumbrado a la extravagancia de Sain, y después de aceptar la realidad sin ningún temperamento, le preguntó una de las cosas que tenía la intención de preguntarle cara a cara. ¿Qué le pasó a Peter Parker? Él fue algunos de ustedes. ¿Las tareas del mes, luego convertirse en Spiderman? No puedes decirme, es solo una coincidencia. Entonces, debido a que Sain usó un tono muy sincero, dijo la verdad. Esto es solo una coincidencia. Punto punto punto. Coulson, obviamente, no es una media palabra o no cree. Su habilidad de lucha es muy similar a la tuya, ¿es esto una coincidencia? Eso es lo que enseñé. Debido al olvido selectivo de Sain, una vez le advirtió a S.H.I.E.L.D. que todos tus agentes están bien para darme un poco más lejos. Interrogó a Coulson por teléfono. ¿Cuál es su trabajo de inteligencia? Le enseñé a Peter a pelear, pero he estado enseñando durante tres o cuatro meses. Punto punto punto. Coulson dijo. ¿Quién se atreve a recopilar información sobre tu bastardo? Casi se apresuró a salir, y finalmente mostró una buena calidad. Porque Sain, si ya has repetido esta coincidencia, significa que estamos dispuestos a pagar cualquier precio por intercambiar contigo. Este es. Como Sain lo pensó, no le dijo nada a la muerte. En primer lugar, Peter de repente se convirtió en un superhombre poderoso. Realmente es solo una coincidencia que no tenga nada que ver conmigo. En segundo lugar, incluso si tengo los medios que dijiste, corto no tendré la voluntad de intercambiar durante el tiempo. Entendí. Después de comprender la actitud de Sain, Coulson ciertamente no continuó enredando y volvió el tema a Peter Parker. Entonces, quiero preguntar, ¿aceptó a Peter Parker como un discículo? ¿Él también es quiénes son su estilo de tortuga inmortal? No. Sobre esta pregunta, la respuesta dada por Sain es mucho más clara. Yo solo le enseñé a Peter Finting Esquillo, y no hay ningún plan para recibir discípulos oficialmente. Sin embargo, él no es una persona del estilo tortuga inmortal, pero yo soy él. ¿Vos entendés lo que quiero decir? ¿Cómo puede Coulson no entender? De inmediato dio una garantía. Intentaremos no interferir con su libertad, si se ve obligado a hacerlo, se intentará adoptar un enfoque suave. Bien. Gracias a Sain por su satisfacción, ¿qué más? Es divertido charlar contigo, pero ahora estoy muy ocupado. De hecho, Coulson vaciló un poco, y un poco empezado a hablar preguntó. El secretario también me pidió que le preguntara, no lo sabrá, un martillo que nadie puede levantar, ¿qué está pasando? ¿Tan rápido? Debido a que Sain sorprendió a sus ojos, obviamente originalmente se pensó que tendría más tiempo, y después de haber arreglado su mente, dijo en un tono tranquilo. Coulson, tienes que decir más en detalle. Acabo de recibir la misión asignada por el director. No he tenido tiempo de apresurarme a la escena. No sé mucho. Te preguntaré por qué hay un patrón circular misterioso en el suelo cerca del martillo. Las fotos obtenido por fotografía aérea, después de comparar la información en el juego, el estilo y el patrón de este patrón misterioso, son completamente consistentes con las ilustraciones en mitología nórdica. El tono de Coulson es increíble. El secretario me dijo que una vez le dijiste que las antiguas leyendas del norte de Europa no son del todo ficticias. Los dioses de la mitología también son reales, ¿estás seguro de que es una broma, verdad? Coulson, ¿crees que voy a hacer una broma con Dios? Usted puede. Punto punto punto. The Marvelous Dragon Balls capítulo 212. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Está bien, suena como algo que puedo hacer. Como Sainte admitió a Coulson por teléfono, incluso hizo una broma con Dios y no tenía una carga psicológica. Luego le dijo en un tono serio. Sin embargo, realmente no hice una broma sobre esto, dentro de las leyendas el Asaprotos encabezado por Odin, ese es el Thor, Rocky, Shifu y otras diosas en la mitología, que viven en lo que se conoce como el Palacio Eterno Inmortal Asgard. Si realmente te cuesta aceptar el dicho de los dioses, también puedes pensar en ellos como alguien que es lo mismo que un humano, bueno, la esperanza de vida media de Alien es de unos 5000 años. Punto punto punto. Cuando Coulson estuvo en silencio durante mucho tiempo, apenas asimiló la realidad. ¿Extraterrestre? ¿Quieres decir, Asgard es un planeta en un universo? Asgard está de hecho en un rincón distante de la galaxia. Porque Sainte sintió primero, luego volvió a sacudir la cabeza. Pero no se puede decir que sea un planeta, sino un asteroide que no es tan grande como un estado de los Estados Unidos. Sin embargo, este asteroide es muy especial, y el universo entero puede no pueden encontrar una segunda. La estructura geológica por encima del 90% está compuesta por una especie de cristal arcoiris que puede absorber la energía del universo y transformarla en la suya propia. La larga vida útil de Asaprotos significa literalmente la fuerza delgada y la inimaginable tecnología de energía luminosa provienen de esto. Entonces, ¿lo que dijiste? Ya abrió la grabación del teléfono de Coulson, pensativo pregunto. ¿La población de Asgard no debería ser mucha? Según su opinión, ¿qué tan grande es su amenaza para la Tierra? ¿Qué tan grande es la amenaza? Debido a que la expresión de Sainte era un poco extraña, hizo una pregunta por teléfono y se dio cuenta de lo que agregaba. Bueno, lo que realmente debería decirte es que bajo Asgard, también hay nueve rehenos. Existencia, son países subordinados conquistados por el rey de los dioses de los dioses, aceptando protección, tributo voluntario, y, no puede ser engañado por la palabra reino, dicen el reino es lo que llamamos planeta. Punto punto punto. Coulson una vez más se quedó en silencio durante mucho tiempo, y después de un momento difícil para tragar un sorbo, comenzó a hablar y preguntó. ¿Quieres decir, Asgard, de hecho, es un monstruo enorme con nueve planetas? ¿Entonces, Tierra? Sí, la Tierra es uno de los nueve reinos. Después de que Sainte expresó decisivamente su afirmación, volvió a seguir la voz. Solo que Odín luchó en el cuarteto y conquistó los nueve reinos. Esos son los tres hace cuatro mil años, en ese momento de la Tierra, no miran sus en cuanto a por qué no han establecido relaciones diplomáticas desde entonces, no sé mucho al respecto. Puede estar relacionado con el repentino surgimiento de Kamataj. Después de todo, esta Tierra Sagrada Mágica y el Maestro Supremo, la fuerza está al menos al mismo nivel que Odín, y está calificado para pedir igualdad a Asgard. Dulce Jesús. ¿Tierra Sagrada Mágica y Maestro Supremo y qué diablos es eso? Acabo de hacer una pregunta sobre un martillo, ¿cómo es posible que todos los monstruos salgan juntos? La visión del mundo está casi colapsada, Coulson, y todavía existe la habilidad de seguir hablando con Sainte, y regresó al tema. Entonces, ¿el martillo que te pregunté? ¿Está relacionado o no con Asgard? Coulson, ¿cómo se hizo tu tarea? Porque Sainte dijo en un tono de voz a través del teléfono. Siempre que leas cualquier libro de cuentos de hadas sobre la leyenda nórdica, debes saber qué es Tundergod de Tundergod. Según su tono y contexto, Corsen adivinó y preguntó. ¿Qué es? ¿Un martillo que nadie puede levantar? Incorrecto. Debido a que Sainte usó el tono de odio al hierro y al acero, corrigió. ¿No puedes adivinar la respuesta simple? ¿Quién no puede hacer que el martillo tenga un huevo? Obviamente, es una función antirrobo de bloqueo de huellas dactilares, solo Tundergod, Thor, es el martillo que se puede usar normalmente. Punto punto punto. A Coulson le gustaría decir dónde es esto obvio. Pero debido a las palabras de Sainte, es obvio que no debe ser ignorado. ¿Qué quieres decir con dioses con leyendas, el álbum está llegando a la tierra? Hay 10 de 10. Debido a que Sainte ciertamente no puede ser sencillo, dijo. Si aún no ha llegado, debe estar en camino. El Mirnir del dios del trueno es el mismo que el arma eterna de Odín. La herramienta divina, en cualquier caso, no puede dejar que cae sobre la tierra. Dentro de las leyendas, Tundergod Thor es el hijo mayor de God King Odín. Coulson se dio cuenta de inmediato de la gravedad del problema, y rápidamente pidió las palabras de Sainte. Creo que estas palabras deberían hablar personalmente con nuestro director, ¿puedo pasarle el teléfono? No, dije lo que dije, no le hablé. Debido al rechazo decisivo de Sainte, continuó perdiendo el tiempo. Coulson, todavía tengo algo que hacer, primero cuelgue. Y muchos más. Coulson se detuvo rápidamente debido a Sainte. ¿No tiene la intención de intervenir en este asunto? Ahora no es el momento, por supuesto, si la situación es urgente, puedes pedir ayuda. Antes de que Sainte cuelgue el teléfono, finalmente dijo. Sin embargo, Coulson, antes de que decida molestarme, es mejor confirmar una y otra vez que realmente necesita mi ayuda. Cuando Coulson escuchó el tono de ocupado del teléfono, no pudo evitar especular. ¿Qué está haciendo Sainte? ¿Incluso los dioses con leyendas internas no pueden dejar que cambie su atención? De hecho, debido a que Sainte no está prestando atención al hermano Martillo, al contrario, toda su energía actual se utiliza en los preparativos que deben realizarse antes del contacto con Asgard. Es decir, desde el múltiplo de promoción de fuerza de poder completo de Saiyan, de 2 a 3 veces, o dejar que juegue un nivel de poder más fuerte, de casi 2.000, promoción a cerca de 3.000. Frente al progreso del entrenamiento de Sainte's Gravity, se acaba de lograr 16 veces, y la distancia enmascara gradualmente la bonificación de su propia aura, de modo que depende completamente del cuerpo para conquistar 16 veces la gravedad, y aún queda un corto distancia. Por no hablar de las 17 veces el objetivo final. La fuerza solo puede describirse con palabras profundas e inconmensurables. Obviamente, es demasiado para Sainte sentirse celoso. Además, como guardián de Asgard de Eindal, debido a que Sainte no se atreve a tomar una siesta, lo primero que hay que asegurarse es ser infalible, se dejará exponer a su mirada, de lo contrario, un parpuedo ver los ojos de todo el universo, no es algo que pueda aceptar. No digas nada más, si dejas que Eindal vea Dragon Ball para pedir un deseo por Sainte. The Marvelous Dragon Balls capítulo 113. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Un día después, una poderosa fuerza perteneciente al Shielg ya estaba en Nuevo México en el suroeste de los Estados Unidos. Phil Coulson fue el comandante de la búsqueda. Después de las sensacionales palabras de Sainte, el equipo que trajo fue una reunión de élite, y la alineación fue lujosa. En primer lugar, el equipo extraordinario que encabeza Melinda May, después de varios meses de entrenamiento en Sainte, la capitana de los Estados Unidos sin escudos nivel, aunque solo Melinda May, sin embargo, aprendiz, cuya fuerza es más de tres veces más grande que la persona común, ha logrado un número de personas de dos dígitos, y están equipados con una pulsera de cubierta protectora, pero hay un escudo. En segundo lugar, uno de los únicos agentes de nivel 10 del equipo Shielg se unió a las filas del equipo de Coulson. Fue una pena que Sainte lo golpeara, y la identidad de la gente en la sombra fue desmantelada por él, por lo que él y Tony Stark, la viuda negra que no está feliz, Natasha Romanoff, que obviamente pudo usar su pulsera protectora después de ella. Desarrollo forzado de su propio gas, en comparación con Tony Stark. Aunque la varita protectora y el escudo del Shielg carecen de imaginación, el uso de energía no es lo suficientemente eficiente y las condiciones de uso son bastante duras. Sin embargo, la ganancia es barata, portátil y fácil de usar. Y, aukeye, creyente Barton. Bueno, en la trama original, como el ojo de águila del equipo original de Coulson, en este flamante equipo de lujo, solo vale la tinta. Después de llegar al martillo, Shielg todavía era la primera vez que golpeaba el área circundante. En solo unas horas, se construyó una cerca de alambre alrededor del martillo para establecer un ejército temporal. Base. Bueno, tengo que admitir que este martillo, parece una ilustración de cuento de hadas. La posición central de esta base militar temporal es también el centro del cráter que fue martillado por el martillo. Colson, de pie frente al martillo, sostiene el libro infantil Cuentos de Hadas Nórdicos en una mano y hace un por favor en una mano. Acción. ¿Quién quiere intentarlo? ¿Porque Sain dijo que este martillo tiene una función antirrobo de bloqueo de huellas dactilares? La viuda negra se adelantó y puso el dedo en el mango del martillo. Después de sentir los rasgos inquebrantables, soltó su mano sin ningún apego. ¿No es literalmente? Tal vez, ¿qué tipo de magia está prohibida? No me preguntes. Colson se encogió de hombros. El maldito bastardo, después de lanzar un montón de comentarios subversivos, no me explicó en detalle. Todos habéis oído la grabación del teléfono, yo no sé más que vosotros. ¿No dudas en absoluto? Y el ojo de águila con el menor contacto con Sainte, cuestionó las mil y una noches en su boca. ¿Soy solo yo el que estamos sosteniendo un libro de cuento de hadas para definir el origen de este martillo, es algo ridículo? Escucha esto, la viuda negra frunce los labios. Esto es, por supuesto, ridículo, pero ¿quién hizo esta frase por Sainte? Aunque la mayoría de las veces, su personaje es incluso más jodido que Stark, pero tú no puedes. Admitir que siempre ha sido muy confiable cuando se trata de cosas grandes y grandes. No hay necesidad de discutir este tema. Como comandante, Colson decidió establecer el tono de acción actual. Nuestra misión tiene solo dos, uno. Antes de que Thunder God Tore recupere su martillo, tenemos que controlar completamente esta área. Evite presupuestos adicionales. En segundo lugar, antes de que llegara el martillo, hubo un extraño fenómeno meteorológico cerca. Es necesario investigar este asunto, por lo que se puede inferir por qué el martillo del dios del trueno dejará caer la tierra. Una persona puede saber. Melinda May, que ha estado escuchando en silencio, dio un paso adelante y le pasó la tableta en la mano. Eric Servigo, resultó estar aquí, solo para estudiar el clima que dijiste. Servigo, el estudio de la funda protectora, el selue que inventó la pulsera para nosotros. Colson tomó el plato con sorpresa y sacó una conclusión positiva. Después de una ceja perpleja. Es un físico espacial, ¿cómo puede correr para ser un cazador de viento? El tiempo no es el aprendizaje de su campo. Por la invitación de Hanna Foster. Melinda May deslizó la tableta frente a Colson y sacó otro perfil. Una joven física astrofísica, cree que la onda aquí inusualmente grande se mueve aquí, y ha estado investigando el cuerpo celeste del universo. Servigo, es exactamente lo que es. Probablemente tenga razón. Colson negó con la cabeza con lástima. Es una lástima que no podamos dejar que ella obtenga la respuesta de que no estamos solos en el universo. Cuando vas a Servir, no le quitas toda su investigación. Resultados, no quiero ver ninguna opinión pública sobre alguien. Entendí. Al mismo tiempo, debido a Sainte, que todavía estaba en la cámara de gravedad, recibió una llamada de Tony Stark. Comparado con la cortesía de Colson, Iron Man no es nada cortés. Estoy en casa, ven a ver. En este momento, en un nodo clave de entrenamiento, debido a Sainte, frunció el ceño muy a regañadientes. Estoy muy ocupado, ¿qué tienes? Si desea ahorrar tiempo, el movimiento instantáneo directo es la opción más eficiente. Punto punto punto. Cuando Sainte silenciosamente hizo la vista gorda, el cuerpo ya se balanceaba con un humo negro y humeante, y toda la persona desapareció en el mismo lugar como si hubiera sido arrastrada por el viento. Al momento siguiente, debido a Sainte, que apareció frente a Tony Stark, una vez más preguntó, ¿Qué? ¿Adivina quién acaba de venir a verme? Tony Stark dijo esto, pero no dio tiempo para adivinar a Sainte, y luego se preguntó, Nick Fury. Hablando directamente. Debido a la impaciencia de Sainte, hice un gesto con la mano. Dije que estoy muy ocupado, pero no bromeo contigo. ¿Ya ve? Tony Stark frunce el labio. Durante mucho tiempo, los dioses del norte de Europa son en realidad extraterrestres, y en la Vía Láctea hay tantos planetas con vida que nunca sientes que debas decírmelo. No pensé. Porque Sainte se encogió de hombros. Incluso si te lo dijera y ¿qué te parece? Estamos hablando de la Vía Láctea, no del Sistema Solar, ¿puedes crear una nave espacial que pueda hacer una transición espacial? Punto punto punto. Tony Stark fue silenciado por él, y luego levantó los ojos. ¿Es solo una cuestión de ir? ¿Si deciden venir? Mira la cara, tengo algunos capítulos equivocados, VIP solo puede encontrar la responsabilidad de editar, estarás abajo, lo siento lo siento. De Marvelous Dragon Balls capítulo 134. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Entiendo, ¿piensas que el protector de la Tierra es tu misión? Bueno, con tu típica personalidad narcisista, puedo entender esto. Como Sainte asintió con la cabeza, y luego negó con la cabeza. Pero todavía no te preocupas por eso. Digamos, por ejemplo, ¿Estados Unidos está interesado en un país agrícola en África? ¿Por qué no? Tony Stark obviamente no está de acuerdo. Mientras haya viabilidad, recursos, esas cosas, nadie será demasiado, y si miras el universo, el planeta en sí mismo no es un recurso. Oh, debido a que Sainte de repente pensó en ello, viviendo en el gigante de hielo de Jordanheim, realmente planeé transformar la Tierra en un planeta de hielo adecuado para que vivieran. Como resultado, Oden no solo fue un gran éxito. Lesión, el tesoro de la ciudad del hielo de la helada sin fin, también ha entrado en la casa del tesoro de Asgard. Bueno, incluso si dijiste que tiene sentido, este tipo de cosas ha sucedido, sin embargo, Asgard siempre ha sido un guardián de los nueve mundos. La última vez, fue el rey de los dioses. Yo personalmente me detuve la agresión de Afrost y Kinlauthi contra la Tierra y habló sobre la misión de mantener la paz en el mundo. Su experiencia debe contarse en milenios. Por el contrario, usted es solo un novato trivial. Cree en su propio señor. ¿Entregar el destino de la Tierra en manos de otra persona? Tony Stark negó con la cabeza con desaprobación. No lo creo. Escucha lo que quieres decir. Porque Sain miró pensativo. Nick Fury, ¿vienes a decirte los vengadores? Sí. Tony Stark asintió y su expresión de repente se mantuvo firme. También estoy listo para prometerle. Esto realmente me sorprendió. Porque Sain levantó la mitad de las cejas. La viuda negra te da una evaluación, eso no es para escucharla, sin mencionar que Nick Fury no tomó su evaluación, puedes soportar este aliento, de verdad déjame que no te lo esperaste. ¿Viuda negra? Tony Stark reaccionó después de un momento. ¿Natalie? Es un pseudónimo. Se llama Natasha, Natasha Romanoff. Que su nombre y evaluación se vayan al infierno. Tony Stark está obviamente demasiado sorprendido. ¿Cómo puedo contener la respiración? ¿Cómo pueden ellos? ¿No piensan, seré mejor en la Liga de los Vengadores? ¿Tengo que demostrar que están equivocados? Tengo que poner toda la Liga de los Vengadores ha sido robada de sus manos. Debido a los ojos de Sain Barba, de repente tuve una idea en mi corazón. Al principio, la viuda negra no habría esperado la reacción de Tony Stark, así que lo dije deliberadamente. Bueno, para aprovechar la psicología rebelde de este nieto, debería ser deliberadamente correcto. En cuanto a qué agarrar, definitivamente no se espera. Debido a la extraña expresión de la expresión de Sain, le pregunté a Tony Stark. No lo he entendido durante mucho tiempo, me llamaste, ¿qué diablos es? Quiero a Peter y Lorna. Escuché la solicitud de Tony Stark, y fruncí el ceño ante la escena en el lugar. Tuish y él robaron a los Vengadores. Es asunto tuyo. ¿Qué me estás haciendo? No para esto. Tony Stark puso una expresión muy sincera. Realmente creo que son el mejor ayudante para mí, Peter listo para ponerme mi traje hecho, y la variante de Lorna, ya sea en la investigación el aspecto sigue siendo muy útil para mí. Punto punto punto. Como Sain se tocó la barbilla y lo pensó, frunció el labio. Ya que este es el caso, no es necesario que me pidas permiso, te gustaría unirte a tu equipo, esa es su libertad. Solicitud de permiso. Tony Stark miró a Sain con una mirada de si quieres más. No bromees, solo soy por cortesía, así que te informaré con anticipación. Punto punto punto. En este sentido, porque Sain terigió silenciosamente un dedo medio, y luego bajo la sombra de la sombra, desapareció frente a Tony Stark. El mocoso mixto grosero, ¿quién te dijo lo que dije? Tony Stark gritó por la comisura de su boca y se dijo a sí mismo. Olvídalo, ¿sobre qué es Kamataj? Pregúntale la próxima vez. ¿Me preguntaste qué? El fantasma de Sain, de repente volvió y regresó, apenas escuchó la última frase de Tony Stark, luego de una pregunta tan casual, sin esperar a que él tuviera la oportunidad de responder, continuó diciendo, bueno, aún preguntas la próxima vez. Simplemente me olvidé de recordarte, y Bam Bam que no solo no murió, sino que también se coló en los Estados Unidos con la ayuda de Amer Industry, bueno, puedes hacerlo tú mismo. Adoración. ¿Cómo lo sabes? Las palabras en la boca de Tony Stark acababan de ser pérdidas a medias, porque Sainte estaba una vez más frente a él, aparentemente sin la intención de explicar nada. Mierda. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo llamado Puente Viejo en Nuevo México, un restaurante local llamado Cena de Heath. Esta bebida, me gusta. Un hombre fornido de Robert con un cabello dorado dorado hasta los hombros, un cuchillo dorado de Malasia sentado en una mesa, y después de hacer tal cumplido en su boca, de repente golpeó su brazo hacia abajo y agitó la taza de Mark con la bebida en su mano cayó al suelo. Él, al ver, sentada en el lado opuesto de una joven mujer de cabello castaño, y una niña de cabello negro, ambas sobresaltadas, entre ellas un poco más larga, una joven de cabello castaño con cara de rostro, tomó la iniciativa para reaccionar, rápidamente de la silla de pie, me disculpé con el dueño del restaurante que miró el sonido. Lo siento, Heath, un pequeño accidente. Es el príncipe Asgard de la Tierra, el otrora poderoso dios del trueno, ahora el débil mortal, Thor, a los ojos de los tiempos modernos, su comportamiento es un misterio naturalmente insondable, pero si se ubica en la antigüedad en el norte de Europa, la caída de la copa es en realidad el acto de alabanza más sencillo, y los malos hábitos de los vikingos obviamente, se aprenden de los dioses de su fe. Por otro lado, la belleza de la talla, Hane Foster y su asistente Darkie, encontraron la silueta de Thor, una vez aparecieron en la tormenta que siguieron, le dieron las dos mujeres en el hospital, regresaron al hospital para encontrar él, y querían obtener una respuesta de su boca, pero no encontraron a nadie. Luego, en el estacionamiento del hospital, la lista para buscar por todo Nuevo México Hane Foster, una simple marcha atrás, dejó que el Thor acabara de salir de la sala y lo dejara de nuevo. En el piso. Gente, encuéntrelo. Entonces, después de ayudar a Thor, que estaba en un traje de enfermo, a ponerse un vestido normal, las tres personas se unieron a Eric Servigo, acompañado por Thor, quien dijo que el cuerpo de mortal necesita comer, cuando vine a este restaurante por cena, nació un pequeño accidente. Después de lidiar con el pequeño accidente, Hane Foster inmediatamente levantó los ojos hacia el rostro de Thor y dijo, ¿Qué estás haciendo? Por supuesto, Thor no sentiría que tenía algo mal. Eso sí, dijo, la bebida está muy buena, quiero tomar otra copa. Ya no lo he roto, puedo ridiculizarme por ser bajito, diciendo que el eunuco es demasiado, querida. De Marvelous Dragon Balls capítulo 215. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Debido a las diferencias cognitivas, Thor y Hane Foster dos personas, sobre el tema de caer la taza, lanzaron un debate que parece ser como una persona coqueta. Si quieres un trago, no puedes usar a... Lo dije. Quiero decir, pídelo cortésmente. No tengo ninguna intención de no respetar a la gente. Bueno, eso, no recojas nada, ¿verdad? Punto punto punto. Thor observó en silencio a Hane Foster durante un rato y puso fin al debate. Asintió con la cabeza y dijo, hay una palabra. En ese momento, un visitante frecuente de este restaurante entró desde afuera y dijo, Iz, por favor dame los que suelo comer. Mientras esperaba la comida, el visitante frecuente y dueño del restaurante Iz, charlaba sobre el cielo, dijo que era el cráter que aparecía cerca del pueblo, que valía la piedra que nadie podía conseguir, y, una gran ejército de gente mirando a la multitud. Thor lo escuchó de inmediato. Esta persona debe estar presumiendo, porque si lo ha observado de cerca, no debe usar la palabra meteorito, sino que debe ser martillo. Luego, ante los extraños ojos de Hane Foster y otros, Thor preguntó la dirección del meteorito, y luego no llamó a ninguno, abandonaron a los niños que aún estaban sentados a la mesa, cuidándose a sí mismos. Empuja la puerta hacia afuera. ¿A dónde vas? Al escuchar a Hane que salió por la puerta, le preguntó a Thor, que se balanceaba en medio de la carretera, mientras que varios propietarios de automóviles, maldijeron en voz alta en la carretera, respondió sin decir, ve y recupera lo que me pertenece. Hane no tuvo más remedio que seguir a Thor, y caminó por el medio de la calzada. ¿El meteorito que cayó del cielo te pertenece? Thor seguía sin volver la cabeza, y sus pasos seguían diciendo, no tienen razón, no es una roca. No importa lo que sea, ahora está listo para ser controlado militarmente por el gobierno. Entonces, ¿se apresurará a regresar y recuperarlo? La voz de Hane no bajó, y Thor finalmente se detuvo y se dio la vuelta, con una sonrisa en su rostro, y regresó con un tono descuidado. Sí, eso es todo. Punto punto punto. Cuando Hane sintió que no había nada que decir, Thor se dio cuenta de que había perdido el vuelo de habilidad después de perder su martillo de amor. Necesitaba un medio de transporte y empezó a hablar con ella. Si me llevas ahora ve allí, entonces te diré todo lo que quieras saber. ¿Todos? Sí, cuando vuelva a Murnier, obtendrás todas las respuestas que buscas. ¿Qué pasa con los niños? Darkie, que alcanza a las dos personas, escucha esto con una frase. ¿Qué es un niño? Eric Servigo, que estaba con ella, aprovechó para tirar de Hane Foster. ¿Puedes hablar contigo? ¿Hane? Dos personas después de dejar el centro de la carretera y caminar por la acera, Servigo comenzó a hablar con la carretera. No puedes hacer esto. Lo viste anoche. No es una coincidencia que tengamos que averiguar qué hay en el cráter. No estoy hablando de meteoritos. Servigo ocultó su mirada y señaló a Thor. Estoy hablando de él. Pero, fácilmente accedió a decirnos la verdad del asunto. Es un completo loco. Servier bajó la voz y dijo en un susurro que Thor no pudo oír. ¿La verdad del asunto? ¿Escuchas lo que está diciendo, Thor? ¿Morne? ¿Eindal? ¿Puente Arcoiris? Su locura cuando hablas de locura, cuando todavía eres un niño, has escuchado innumerables cuentos de hadas nórdicos. Incluso si este es el caso, lo envíe en el pasado, no es gran cosa. Los locos son muy peligrosos, Hane. Punto punto punto. Bajo la fuerte oposición de Servigo, el equilibrio en la mente de Hane Foster finalmente se volvió hacia el lado de la razón, reprimiendo a la fuerza sus propias emociones, y con una mirada de pesar, caminó hacia Thor. Lo siento mucho, no puedo llevarte allí. Entonces, este es el momento de despedirnos. La sonrisa de Thorna estaba llena de sonrisas. No hizo un pequeño cambio debido al rechazo de Hane. Con motivo de su partida, incluso le dio un beso a Hane de acuerdo con la costumbre de Asgard. La mano del beso fue inventada por primera vez por los vikingos. Según el escenario de Marvel, debería ser de Asgard. Hane Foster, Eric Servigo, Darkie. Después del beso, Thor volvió a mirar a las tres personas y se puso en cuclillas ligeramente, en cuclillas suavemente el ritual aristocrático europeo. Revisitar. De las dos abruptas etiquetas, no se mencionan las tramas líricas que se han elaborado. En este punto, las dos personas tomarán caminos separados. Thor, que caminaba hacia el oeste de la ciudad, no lo mencionó. Tres personas, como Hane Foster, volvieron a trabajar y vivir en el laboratorio. Lo primero que vieron fue a los agentes de Aegis en masa. Eric Servigo, quien ha cooperado con Shield, sabe que es una agencia de inteligencia con autoridad sobre todas las agencias gubernamentales en los Estados Unidos. ¿Cuál es la ilegalidad del acto? Tratar de detener las emociones en primer lugar. Hane Foster, sin embargo, en el caso de toda una vida de arduo trabajo, será completamente confiscada, Hane Foster aparentemente imposible de escuchar, encontró directamente a Melinda como persona a cargo de la ciruela. Bajo la premisa de conocer el origen y la importancia del martillo del dios del trueno, Coulson, como el comandante de acción, ciertamente no puede dejar la base militar temporal casualmente como la trama original, y correr por esta pequeña cosa. Oh, pero la persona que dirigía el equipo cambió a Melinda May, y no hizo mucha diferencia. Estoy a punto de descubrir un fenómeno celestial diferente. Para este fenómeno, todo lo que se está en este laboratorio y en mi cuaderno. No puedes simplemente tomarlo todo. La elocuente acusación de Hane Foster aún no se ha terminado, y Melinda May, que se muestra inexpresiva, le quitó el cuaderno de todo lo que se sabe que tenía en la mano. Honestamente, si no dice nada, tal vez este libro se salve. Gracias por su cooperación. Lo que es completamente diferente a Phil Coulson es como escuchar esta frase en el tono despiadado que solía tenerme Linda Mena, como reclutar gente para odiar la ley. Entonces, Hane Foster, que estaba loca, solo vio al equipo de Shielden, remolcó todo su equipo y materiales experimentales, y luego por favor para ir tras Eric Salvigo, inmediatamente persiguiéndolo en secreto en coche solo, aparentemente sin la intención de darse por vencido. Fácilmente, el arduo trabajo de su vida. Entonces, bajo el ímpetu de un poderoso pequeño borde, llegó a las afueras del pueblo, esperando a Hane Foster frente a un semáforo, al costado de la carretera, vio una figura familiar. Fue Thor quien entró en una tienda de mascotas. Dame un caballo. Punto punto punto. Con un empleado de sexo masculino con un mechón de pelo rizado, levantó la cabeza y se golpeó la cabeza y dijo, no vendemos caballos, solo gatos, perros y pájaros. Entonces dame algo, siempre que sea lo suficientemente grande como para dejarme montar. Punto punto punto. Justo en la expresión del empleado de la tienda de mascotas, el listo es completamente forzado, el sonido de varias bocinas de autos provenientes de la puerta, la voz de Hane Foster, también muy cerca desde atrás. Oye, ¿Todavía necesitas hacer autostop? Entonces, en el inminente crepúsculo de esta noche, Thor se sentó en el auto de Hane, ambos recibieron la puesta de sol y corrieron hacia el cráter 50 kilómetros al oeste de la ciudad. The Marvelous Dragon Balls capítulo 216. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La respuesta que busca es un puente. ¿Puente? ¿Puente Einstein Rosen? ¿Qué es eso? Estoy hablando de Rainbow Bridge. Dios los bendiga. Dios los bendiga, de verdad espero que no estés loco. Después de la contribución muy cooperativa de Servigo, él y los resultados de la investigación de Hane Foster, todavía sosteniendo el cuento de hadas nórdico Phil Coulson, señalando el libro en la ilustración muy ingenua, dije a todos los que me rodeaban, definitivamente es esto, lo que crea un fenómeno atmosférico similar a una tormenta. ¿Puente de Arcoiris? Entre el grupo de personas que rodean este cuento de hadas nórdico, la viuda negra es una de ellas. Debido a los escrúpulos a la presencia de Servigo, ella no mencionó el nombre de Saint. Si lo entiendes como el que dijo tecnología de energía luminosa, esto puede explicar la respuesta energética del centro de tormenta, y según el cuento de hadas, los dioses vienen al mundo a través del puente arcoiris, entonces viene el problema, si la persona que viene es el dios del trueno Er, ¿por qué no vino a tomar su propio martillo? Si no, ¿quién es el dios? No solo eso. El aukeye también insertó una frase. La tormenta con respuesta energética ocurrió hace dos noches, pero hasta ahora, no tenemos ninguna inteligencia de lo extraordinario, sin duda, el dios que vino del arcoiris eligió esconderse, ¿por qué? Al escuchar esto, la mirada de Coulson se movió de un lado a otro entre la viuda negra y el ojo del águila. ¿Qué quieres decir con, no importa quién sea el dios de la cabeza tibetana, ¿es posible tener motivos ocultos? ¿Quién es el que también ha dicho, el martillo del dios del trueno es la herramienta divina con el arma eterna y el nivel, Asgard nunca lo ignorará, entonces podemos pensar o no. La viuda negra señaló el martillo del dios del trueno y le dijo a Coulson, esto es una trampa, el martillo del dios del trueno es un cebo. Al ver las teorías de conspiración de Sjeld se formará por completo. Eric Servigo, que durante mucho tiempo estaba completamente atónito, finalmente salió del círculo de ¿Es una locura? ¿O están todos locos? La voz muy abrupta gritó, Sé dónde está Thor. Su voz no ha bajado, y sus cuatro ojos agudos lo han estado mirando a la cara, el caballo de hierro cabalga que la gente no habla mucho, los ojos no se deben ignorar. Luego de gritar la frase, Servigo, que ya se había arrepentido del comienzo, Inmediatamente sintió que su cuero cabelludo estaba entumecido, y dijo en un bocado de palabras, No sé si el o no dios del trueno, pero si afirma Thor, también decían las palabras Murnier y Rainbow Bridge. Al principio, estamos cerca del lugar donde ocurrió la tormenta, y accidentalmente lo tocamos, puedes disparar desde nosotros. En esas fotos que tienen visto, su figura ha aparecido en el centro de la tormenta. Según usted, ¿está descendiendo sobre el arco iris? Entonces, justo cuando Colesen y otras cuatro personas, sus ojos estaban brillantes, el tono de Servig cambió repentinamente. Pero tengo que decirles que esta persona, será alcanzada volando y será abatida por una pistola paralizante. No parece el dios de las leyendas, o no creo que sea un loco. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Este giro divino de Servig es obviamente un poco difícil de digerir. En este silencio, Colson recobró la compostura primero. Dijiste antes, ¿sabes dónde está? Debería estar aquí, al menos, está cerca de aquí. Servig señaló el martillo del dios del trueno. Cuando finalmente lo vi, dijo, ven aquí y recupera tus propias cosas. Punto punto punto. Colson no estaba seguro de qué hacer por un tiempo, así que comenzó a hablar y les preguntó a la viuda negra y a los demás. ¿Qué les parece? Por el motivo de aprender aquí, la viuda negra que ha estado estudiando la cultura de Waguo, especuló bastante caprichosamente. En el mito de China, hay un dicho que se llama Kamikomo Mortal, ¿será? ¿Existe tal caso en la mitología nórdica? Colson, que también está aprendiendo aquí, dijo que después de que esto parece ser algo exagerado, estaba muy ocupado y de repente dijo, ¿también leíste el viaje al oeste? El llamado, dijo que el cerdo sigue siendo Sandmonk. Obviamente estoy hablando de Tan Sanzan. ¿Sólo él, realmente se está volviendo mortal? ¿Es el cerdo Ersa 3 en el mundo, no es todavía muy poderoso? ¿Todos miran tan rápido? La situación es el mismo ojo de águila, y también se ha divertido mucho. El libro es realmente difícil de entender, ni siquiera he salido a Waguo-san ahora. ¿No verá la versión original del chino clásico? La viuda negra se encogió de hombros. Mira la nueva versión de la lengua vernácula. Hay dos tipos de materiales de aprendizaje que se nos envían en la oficina. ¿No deberían ser iguales? Al escuchar el ojo de águila, Melinda May, que nunca ha dicho nada, dijo con voz fría, esta es tu propia petición y quieres experimentar el mito chino original. Punto punto punto. En este momento, era como el comportamiento de las cuatro personas, que no podían entender a las cuatro personas. El martillo del dios del trueno rodeado por ellos en el centro, silenciosamente preocupado. Junto con el trueno destellante desde la parte superior de la cabeza, la interferencia electromagnética causada por el martillo del dios del trueno amplifica repentinamente un nivel, y Schielder se coloca en un círculo de sus alrededores para la supresión electromagnética. Es impotente y todo tipo de productos electrónicos fuera de las instalaciones de protección se ven afectados primero. Ya sea la pantalla de un teléfono móvil o un monitor de computadora, está listo para comenzar a parpadear. ¿Qué pasó? Colson miró hacia el cielo nocturno que fue alcanzado por un rayo. Al mismo tiempo, levantó la mano y preguntó por los auriculares. Primero escuchó un murmullo de Cici, y luego escuchó el ruidoso informe. Señor, hay una tormenta eléctrica en el cielo sobre la parte superior de nuestra cabeza. No hay señales de una tormenta eléctrica. Aunque no es seguro, es con toda probabilidad. Esto es causado por cosas. Todo el personal presta atención a la advertencia. Colson gritó a los auriculares y volvió a mirar a su alrededor. Barton, la altura dominante. Mai, llame a los miembros de su equipo, guarde el martillo. Romanov, Servigo, ustedes dos vengan conmigo. La viuda negra se puso al día con los pasos de Colson. ¿Crees que este es el dios del trueno? ¿Es un rayo un trueno? Colson siguió encogiéndose de hombros en sus pasos. Esos ojos que espero poner de antemano pueden decirnos más. The Marvelous Dragon Balls capítulo 217. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al mismo tiempo, en un terreno elevado fuera de la base militar temporal de Sjeld, Torden miró a lo lejos, incluso después de terminar el trabajo de investigación antes de la invasión, y luego se quitó el abrigo y lo cubrió. Cuerpo de Foster. Quédate aquí. Después de recuperar a Mirnir, dejaré que devuelvan todo lo que te robaron. Y muchos más. Hane Foster detuvo apresuradamente a Thor. Mira que es lo siguiente. ¿Piensas, puedes entrar, tomar algo y caminar de regreso? No. Thor creció y cruzó la cuadra de Hane. No devolvió la primera frase. Volaré de regreso. Escuchar el oído de Hane es, sin duda, una palabra loca. Ella es un cuñado. Thor ya está en lo alto y va directamente al límite de la base militar temporal. A medida que se acerca, siguen las tormentas eléctricas en las nubes. Intensificado, siguió una tormenta torrencial. Los reflejos condicionales de Hane estaban fuertemente envueltos alrededor de su cuerpo, y su expresión se alarmó. Obviamente, Thor esperaba la fuerte lluvia. Al momento siguiente, en la sala de monitoreo donde se encontraba Coulson, sonó una alarma de falla en la frontera y una cámara de seguridad cerca del alambre de púas dañado capturó el frente de Thor. Congelar. Coulson señaló la cámara de vigilancia donde estaba fijada la imagen y le preguntó a Servigo a su alrededor. ¿Lo es? Es él. Tras recibir la afirmación de Servigo, la viuda negra parada al otro lado de Corsen, tomándose de los brazos para empezar a hablar, evaluó. La malla de alambre está destrozada por ambas manos, la fuerza está más allá de la persona común, pero con su altura. Y tamaño. Mira, esto no es particularmente extraño, no puede explicar el problema. En un periodo de dos oraciones, Thor ya ha colocado a dos agentes de patrulla de Aegis, incluso si solo es el cuerpo de mortal, la altura de casi dos metros con el cuerpo del oso hacia atrás, la fuerza aplasta completamente a la persona común no hay problema, y, sin duda, no existe la fuerza del dios del trueno, Thor es un guerrero superior, la diferencia es solo de ese nivel. El sonido del ojo de águila siguió inmediatamente en el comunicador. El objetivo siempre está bloqueado, ¿quiere que lo defraude? Señor. No te muevas. Colson puso cara de póker inexpresivo. Espera mi pedido. La viuda negra de repente bajó el auricular y en el canal de comunicación se le ocurrió una frase. Veinte dólares, apuesto a que es Tan Sansan. Tú eres suficiente. Melinda Mai, que no tuvo nada que ver con el martillo, respondió primero. Leyendo con atención, Tan Sansan es la reencarnación de Jin Zipzi, y no es apropiado tomarlo como un ejemplo de mortal. Es casi, no me importan demasiado los detalles. ¿Tienes a alguien con quien jugar conmigo? Bajo todo tipo de coincidencias, esta conjetura, ya no tanto como la original, nadie podrá ir con el cuchillo. Veinte, el canal de comunicación está en silencio, solo un pequeño águila chupada de la mano ojos, preguntó por la viuda negra. Colson, ¿cuántas personas queremos decepcionar a Tan Sansan? Punto punto punto. Colson dobla el labio silencioso, después de pensarlo, comienza a decir la orden. Todo el personal se retira, deja que Tan Sansan, deja que el objetivo vaya al martillo, Mei, tú también estás oculto. Entonces, me di cuenta de que Thor en este punto se mostró optimista de inmediato, sin cerebro, de que estas personas estaban siendo convencidas por sí mismas. Y de hecho, por encima del martillo, la segunda capa del puesto de centinela temporal de varias capas esconde al equipo de fuerzas especiales extraordinarias de Shield encabezado por Melinda May, quien elige al azar que uno puede enseñarle a Mortal Thor a ser un minuto. Todo el camino a través del sin obstáculos, Thor se elevó al frente del martillo del amor, la cara con el sol a la fuerte lluvia no puede cubrir la brillante sonrisa, extendiendo la mano y sosteniendo el mango del martillo. Luego, dejando que el fuerte tirón de los grilletes y el aturdido Mjolnir, deje que Thor experimente la primera vez de la vida, la desesperación. El compañero que lo acompañó durante mil años, obviamente al alcance de la mano, pero fuera de su alcance, esta realidad es lo cruel, lo fuerte que es el golpe a Thor, es imaginable. ¡Ah! ¡Ah! El personaje puede ser el Thor más sencillo de todo el mundo Marvel. Es tan sencillo como triste. Ya sea la expresión del cielo rugiente, la voz o el lenguaje corporal, se puede decir que el oyente está triste y ve lágrimas. Debe amar mucho su martillo. Con el sonido de este tono, el Colesen y la viuda negra en la parte superior del centinela de varios niveles, y de repente sacaron la pistola, giraron uno a uno, ambos apuntando al pasado, seguidos de ambos un vistazo, esta vez yo no sé cuándo, está silenciosamente detrás del joven de cabello rubio dorado detrás de ellos, es por Sainte. No digas que nunca te has advertido. Si alguien se atreve a disparar, lucharé. Porque la voz de Sainte no ha caído, la viuda negra se ha vuelto un gran ojo blanco. Esto es una advertencia de quien, ella todavía tiene un poco de número. Tus ojos. Colson retrajo la pistola y señaló a los ojos de Sainte que la pareja realmente brillaba con luz verde. ¿Cómo se volvió así? Esto es A. Porque Sainte tocó el puente entre los dos ojos. El nuevo aprendizaje se ha movido, el cuerpo no es muy adecuado, después de un tiempo, estará bien. Es la expansión de Body Transformation que acaba de duplicarse del doble del prototipo a tres veces. El aura no tiene el poder total de Saiyan obvio, y brilla a través de la ventana de Sainte Arts. Hablaré más tarde. Como Sainte hizo un gesto con la mano hacia Colson y la viuda negra, los dedos del pie volaron del centinela. Es hora de conocer al gran Thor Odinson. Debajo, en este momento, ya estaba aturdido por Thor frente a Mirnir, y finalmente encontró la huella eterna de que Odín se quedó en el martillo, y al mismo tiempo entendió por qué el martillo del amor se alejaría. No soy digno. Al momento siguiente, cuando nació el pensamiento de no me merezco, Thor levantó la cabeza y vio la causa de que Sainte cayera del cielo. Hola. Mientras Sainte agitaba la mano y saludaba, la primera vez antes que Thor, extendió un brazo. Bienvenido a la Tierra, Thor Odinson. ¿Ya sabes cómo soy? Thor aceptó la ayuda de Sainte y se puso de pie con los brazos y se puso de pie. ¿Lo eres? Porque Sainte lee. Porque Sainte informó directamente el nombre distinguido. ¿Puedes llamárme lee? Eres muy fuerte. Thor perdió la fuerza divina, pero después de mil años de desarrollo, la vista no será seguida. ¿La raza humana de Miedgard y una potencia como tú? Miedgard es tu declaración. Porque Sainte se encogió de hombros. Preferimos llamarnos terrícolas. The Marvelous Dragon Balls capítulo 218. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En este momento, debido a que Sainte es sólo su propio gas, el nivel de poder también siempre está infinitamente cerca de 3,000, más la sombra de la capa, el total es 3,000 en primer lugar, intuitivamente, ¿eso es 600 veces el nivel de poder del persona ordinaria? 600 veces. Incluso si Thor sólo vio una pequeña parte de su fuerza, el respeto de un héroe por el héroe, en este momento ya nace en el pecho. Entonces, el hijo de la Tierra, lee. Thor apretó el puño y realizó solemnemente un guerrero perteneciente a Warrior. Yo, Thor, el hijo de Odín, con el nombre de Asgard, es mi gloria conocerte. Punto punto punto. Debido a que los ojos de Sainte parecían un poco avergonzados, se tomó un momento para levantar los brazos y le dio a Thor una ceremonia de boxeo en China. El distinguido nombre del dios del trueno, por suerte me han rezado durante mucho tiempo. La parte superior del centinela sobre las dos personas, la expresión de las dos personas de Coulson y la viuda negra, también es muy extraña en este momento, la viuda negra frunce el labio. ¿Por qué puede estar seguro? ¿No es extraño, este dios del trueno ni siquiera puede conseguir su propio martillo? Coulson volvió la cabeza y adivinó. Puede usar la información para detectarla. ¿Es posible ver qué tipo de fuerza divina no podemos ver? Si ese es el caso. La viuda negra le gritó a los labios. ¿Vamos a mirarlo? ¿Que no? Coulson se encogió de hombros. En cierto modo, hay dos dioses parados debajo. Su voz no ha bajado, y el siguiente se le dice por acción a Sainte. ¿Tienes algunos dioses? El santo original, que estaba hablando con Thor, de repente exprimió el HMM. De su nariz, luego se movió hacia una dirección vacía y gritó un nombre. Loki Odingsen como el príncipe de Asgard, tan astuto, no cumple con su identidad. ¿Lokie? Thor miró la mirada de Sainte y no encontró nada. No fue sospechado por la declaración de Sainte. Si estás allí, preséntate. Al momento siguiente, un cabello negro, rostro y un joven delicado, repentinamente se estrelló en el aire, una ráfaga de armas de fuego, y luego se encendió por todas partes, era un impactante agente secreto de Aegis. Coulson, no te pongas nervioso. Cuando Sainte levantó el brazo, hizo una acción de parada. Este también es el hijo de Odín, el hermano de Thor. Sus palabras aún no han terminado, y Thor ya se apresuró al frente de Loki. ¿Lokie, cómo estás aquí? Rocky puso una expresión triste. Tengo que venir a verte. Después de todo, Loki volvió la cabeza y lo miró por una pequeña pausa en Sainte. Luego levantó un brazo y lo saludó suavemente frente a él. Lo contrario es que, al igual que la aparición de Loki sin previo aviso, él y las dos personas de Thor, los dos abruptos desaparecieron en su lugar. Cuando lo vio, Coulson todavía vivía en Néter. Con su orden, además del ojo de águila todavía en el nido del águila, un grupo de élites de los S.H.I.E.L.D. más fuertes ya han salido del refugio. Salieron y llegaron rápidamente al lugar. Sé lo que quieres preguntar. Mientras Sainte miraba la vista de Coulson, señalando la posición donde Loki y Thor desaparecieron, ellos revelaron directamente la respuesta. Todavía están allí, pero no puedes verlo, escucha. ¿No ves? ¿Y tú? Yo soy el mismo, sí, puedo percibir vagamente su enfado, pero también eso es todo, la ilusión de Rocky no solo es clavarse el uno al otro, sino que también engaña mi sentido del aura, si distancia un poco más lejos, más allá del temperamento en el que confío sobre mí mismo para exudar, no puedo detectar su existencia. Debido a que Sainte tiene un Dinsume en la espalda, a través del poder de la capa del corazón, puede percibir claramente en el aire en su cabeza, un cuerpo espiritual que originalmente estaba mirando en silencio, apareciendo desde Rocky. Desde el momento en que salí, comencé a gritar como una mosca sin cabeza, como si buscara algo. Eindal. Debido al corazón de Sainte, incluso si es un par de ojos que pueden ver a través del universo, no puedo ver la ilusión de magia de Luboki. Y, ¿dijiste que el dios posterior es Loki? ¿Cami? ¿Dentro del legendario deformador y magic? Coulson empieza a hablar cuestionado y despierta al dios de Sainte. Él miró como una sonrisa pero no una sonrisa y sacudió la cabeza y respondió a la pregunta de Coulson. ¿Transformador? ¿Te han visto desde el cuento de hadas? Loki es en realidad un brillante maestro de ilusión. La llamada deformación solo engaña a los ojos de mortal. Para el maestro de magia, esto no es un error, pero es mejor que pienses en él como el asesino del cultivo dual mágico. ¿Asesino? La viuda negra estaba muy consciente de un poco de las palabras de Sainte de esta palabra. ¿Crees que es peligroso? En lo que a mí respecta, no lo será. Porque Sainte se encogió de hombros. Para ti, la palabra peligro no es suficiente. Al escuchar esto, Coulson no pudo evitar fruncir el ceño. Antes de que aparecieras, no le hicimos nada a Thor. Al contrario, fuimos muy pacientes. ¿Piensas demasiado? Porque Sainte hizo un gesto con la mano. No quiero decir que Rocky te encuentre en problemas, solo te sugiero que no vayas a él y busque la muerte. Punto punto punto. Coulson resopló y sus ojos de repente se volvieron dignos. Escucha lo que quieres decir. ¿Es un personaje peligroso como matar gente como el lino? ¿Matar a la gente como guadaña de lino? Debido a que Sainte curvó los labios. Esto no es exacto. A los ojos de Rocky, no eres diferente de las hormigas. No hay una carga psicológica que pisar. Al escuchar esto, la viuda negra no pudo evitar insertar una oración. Entonces, ¿qué tan fuerte es la fuerza de Rocky? Comparados con él, realmente somos solo una hormiga. Estás pensando en un problema bastante peligroso. Cuando Sainte volvió la cabeza, miró profundamente a la viuda negra. Ya sea que Nick Fury te haya dado una misión, escucha mi consejo, no caigas en ninguna tentación en Asgard, de lo contrario, no esperes que salga por ti. En las cosas que ha hecho el Shnjeld. La viuda negra replicó con desaprobación. Ahora ellos vienen a la tierra, no nosotros para provocarlos. ¿Nos estás pidiendo que no hagamos nada, solo verlos desordenar? Sí. Después de que Sainte sintió con la cabeza, por supuesto, asumió la responsabilidad. Ya que viene lo existente, entonces todo me será entregado. Estás callado como espectador. Escuche esto, la viuda negra no pudo evitar fruncir el ceño, volvió la cabeza e intercambió una mirada con Coulson, y le entregó la decisión a su mano. The Marvelous Dragon Balls capítulo 219. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. De hecho, debido a que Sainte abrió la boca, el Shnjeld no tiene otra opción, y Coulson no vaciló, y mostró su actitud con decisión. Tú tienes la última palabra. En ese momento, el campo cambió abruptamente. Thor, que había desaparecido con Loki antes, de repente mostró la forma de su cuerpo, y Loki, que es un maestro de la ilusión, sigue desaparecido. A los ojos de Coulson y otros, Sainte reveló el misterio directamente. Dejó, al menos, lo inmediato no está dentro del alcance del aura que irradió. Después de todo, debido a que Sainte dejó a la multitud de Shnjeld, caminó hacia Thor, quien estaba perdido en su rostro. ¿Malas noticias? Thor miró hacia arriba, con lágrimas en los ojos, susurró con voz ronca. Mi padre, el rey de los dioses Odín, ya sueño eterno. Lo siento mucho. Debido a que Sainte primero lamentó por una cortesía, y luego señaló el martillo del dios del trueno no muy lejos, preguntó a Thor. Pero, ¿acabas de decir que el rey Odín te privó de la fuerza divina, sellar en el caso de Mirnir, si, esto parece poco probable? Punto punto punto. Thor se sorprendió y reaccionó. Debido a que Sainte estaba fuera de contacto, no dijo que si Odín estaba muerto, su sello desaparecería. Debido a que Sainte hizo esta especulación, cuando Odín realmente murió, el sello que usaba para encarcelar a ella desapareció. Por supuesto, la pregunta planteada por Thor no fue un problema. Por lo tanto, Thor de repente levantó un par de ojos y finalmente encontró su propio cerebro que había estado perdido durante mil años. ¿Loki miente? No puedo sacar una conclusión por ti. Porque Sainte se encogió de hombros. Sin embargo, es un dios de la travesura y la mentira. ¿Cómo se atreve? Quiero. Thor estaba tan enojado que estaba medio enojado, su expresión de repente se volvió rígida, y obviamente lo recordaba. Es solo un mortal que no puede hacer nada. Como Sainte vio una pequeña pista, una vez más comenzó a hablar recordó. Thor, creo que la práctica del rey de dios Odín debería ser solo una prueba para ti, siempre que logres sus expectativas, martillo y fuerza divina. Ser. ¿Prueba? El cerebro que Thor acaba de recuperar obviamente no es una luz muy divina. No entiendo lo que quieres decir. En nuestro país de China, hay un dicho llamado experiencia, y los cielos se reducirán a la gente de Sri Lanka. Primero deben amargar sus mentes, trabajar sus músculos, tener hambre y estar desprovistos de sus cuerpos. Por lo tanto, estoy tentado y dispuesto a hacer lo que quiero. Como Sainte siempre ha aprovechado la oportunidad, dará a conocer la cultura de la nación china. En esta oración, es simplemente que las personas han experimentado el sufrimiento de diversos tipos y variedades, y pueden templar sus propias mentes y perseverancia. Para aumentar la habilidad que yo no tenía, creo que el rey de los dioses espera que te conviertas en un heredero más calificado al trono a través de estas dificultades y te exiliará a la tierra. El cielo caerá a las filas del pueblo. Incluso el lenguaje del árbol mágico de Yosho y Groot, Thor puede entenderlo bien. No es un problema comprender el idioma chino clásico. Debido a esto, las palabras de Sainte lo confunden de inmediato. Entre ellos, tengo que ser consciente para ser digno de Mirnir. O, lo cuelgas una vez, debería funcionar. Lo que no es seguro sobre Sainte es que en la trama original, la razón por la cual Mirnir, quien fue sellado por Odin, tomó la iniciativa de volar hacia el moribundo Thor, porque entendió que como rey, debería ser la gente bajo él la protección de la regla se colocan en el primer lugar absoluto, incluso si dan su vida por esto. Esta razón sigue siendo pura porque está a punto de colgar. Al mismo tiempo, Nueva York, Stark Industrial Tomorrow World Expo Park, la sala de exposición es principal central. En la inauguración de la feria, Tony Stark ha realizado el show en el mismo escenario. El protagonista de hoy es Justin Amer, presidente y ejecutivo de Amer Industries. Lo sorprendente es que el centro de la primera fila de asientos del lugar es el dueño de la gran feria, Tony Stark. Sin mencionar que Tony Stark, el anfitrión, es extraño aquí, pero más bien sentado directamente debajo del escenario, nunca es su estilo. Bueno, mira su cara que está tan triste que va a agotear, obviamente no está muy dispuesto. Lo juro por Dios. Tony Stark, que habló consigo mismo durante una larga frase, terminó la segunda mitad de su corazón. Mocoso de gel para el cabello si es un bocado de boca, mi acantilado no ha terminado con él. ¿Tony? Fue Pepper Pops quien se sentó a su lado. Escuchó que de repente apareció una frase así y no pudo evitar comenzar a hablar y preguntó. ¿Qué pasó? Nada. La persona que más sabe sobre Tony Stark es sin duda Pepper Pops. Lo escuchó con tanta incompetencia, y de inmediato lo recompensó con la mirada en blanco. Nadie te obliga a que me acompañes a la exposición, si quieres me voy ahora, y no tengo opinión alguna. Punto punto punto. El silencioso rizo de los labios de Tony Stark, después de recibir la advertencia de que Ivan Bank no está muerto, y con el lobo industrial de Antmer, tendrá la seguridad de que dejará a Pepper, solo, en el circuito de Mónaco. En el pasado, Ivan Bank estaba loco por el tipo de comportamiento loco que puede hacer este loco. Señor Stark. La persona sentada al otro lado es Peter Parker. Ya que no quieres venir, ¿por qué deberías traerme? Oye. Me siento un poco extraño, no hay ninguna queja, este pabellón se ve realmente es genial, es tu propio diseño. ¿Qué tipo de material se usa en el escenario? Da mucho miedo. Cuando vi la ceremonia de apertura, pensé que lo romperías. Ya sabes, estás usando una camisa de acero. En ese momento, el peso debe estar cerca de los 200 kilogramos, acelerando en gravedad. Para callar. Tony Stark gritó salvajemente, haciendo que la gente sentada cerca lo mirara. Después de darse cuenta de sus propias quejas, tosió y señaló a Peter. Tos, tos, jovencito, ya sabes. En este momento, Justin Amair en el escenario finalmente terminó de decir tonterías y entró en el tema. Damas y caballeros, hoy les muestro una nueva generación de rostros del ejército de los Estados Unidos. Anmer no mecha. Al momento siguiente, con el ejército, la marina, la fuerza aérea, el cuerpo de marines fue nombrado por Justin Amair, 32 mecha de acero, 8 conjuntos de 1 desde la parte inferior del escenario arriba, estas cuatro formas de mecha son diferente, y las armas que llevan también son diferentes, pero no importa. Lo importante es que el núcleo de estos mechas es el reactor arc con el que Tony Stark está tan familiarizado. The Marvelous Dragon Balls capítulo 220. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La majestuosa ira de Tony Stark, en el momento en que la máquina de guerra estaba en el escenario, finalmente alcanzó la cúspide. Su ira no estaba dirigida contra el coronel de Rhodes, responsable de la orden militar. Debido a que Sain rompió la rueda de Fate, Mark II no fue enviado pasivamente por él. Después de presumir ante el ejército estadounidense, intercambió una traición desnuda. ¿Cómo no puede estar enojado? Gia Uys. Dame a Verónica. Tony Stark, que había observado lo suficiente, decidió intervenir. Como no pudo encontrar el rastro de Iván Banque a través de la red, entonces, en el caso de que no haya duda, está listo para ser duro. De boca de Justin Amer, saqué la confabulación de dos personas. Tony. ¿Qué quieres hacer? Pepper Potts ciertamente sabe lo que es Verónica. En circunstancias desconocidas, piensa que Tony Stark simplemente es estimulado por la máquina de guerra. Cálmate. Estoy muy tranquilo. Tony Stark se puso de pie con expresión inexpresiva y palmeó el hombro de Peter Parker. Pequeño demonio, dale una misión. Peter dio un brinco como sangre de gallina. Señor Stark, ¿qué necesita que haga? ¿Por qué o no para acompañarlo? Oye. Esto es realmente emocionante. Debería ir primero a la camisa. Punto punto punto. La boca de Tony Stark se torció y empujó a Peter a su asiento. Quiero que mantengas a Peter para mantenerla a salvo. Su voz no ha bajado, y una ráfaga de aire ha estado zumbando en el cielo, es la estación base de carga y descarga aérea equipada con su última camiseta de acero. Verónica. En la reunión, la atención de la audiencia fue brevemente atraída por Verónica, y luego se volvió hacia Iron Man por un segundo, y Tony Stark, que fue arrojado por las llamas, fue todo un aplauso. Y los aplausos, pero también de cerca, de cerca, desde atrás, mucha gente que observó con suficiente atención, pero también encontró que esta última camisa de acero, la bombilla del pecho ha sido reemplazada por un triángulo. Fue Nick Fury quien acudió a Tony Stark sobre los Vengadores por segunda vez y obtuvo una respuesta satisfactoria. Finalmente, se le ocurrió pensar en Howard Stark, uno de los fundadores de Schmield. Y que, también queda una caja de materiales de investigación en el Schmield. Dicho esto, llegan los nuevos elementos y la segunda generación del reactor Ark, no hace falta repetirlos. Tony Stark, que estaba en el escenario con un nuevo traje de batalla, inmediatamente le quitó el protagonismo a Justin Amher y se dirigió directamente al coronel de Rod desde la máquina de guerra Body Transformation. Roddy, estamos en problemas. Roddy's colonel escuchó el sonido del oído, sabiendo que Tony Stark conectó a la fuerza el comunicador de dos camisas de acero, explicando en un tono indefenso. Tony, me ordenaron, no hay elección. No es nosotros tenemos problemas, tenemos problemas. Si eres tú, ¿qué tipo de problema? Banke está en problemas, creo que está trabajando con Amher Industries. Banke. Y Ban Banke. ¿Aún está vivo? Nadie más que él puede piratear mi reactor Ark. Tony Stark explicó esta oración al mismo tiempo, ya era y fue a Justin Amher. Ahora comenzó a hablar. Pregunto. ¿Dónde está? Justin Amher resopló y dijo con una frase estúpida. ¿Qué? Banke. ¿Dónde está? Oms. Justin Amher obviamente va a ser estúpido. ¿De qué diablos estás hablando? En ese momento, el coronel de Rhodes gritó repentinamente wow, wow, wow tres veces. Miró la pila de flujos de datos rodantes que de repente aparecieron en la visión auxiliar del traje de batalla y gritó apresuradamente. Tony. Ya está. Su voz no bajó, el cañón de varios cañones montado en la parte trasera de la máquina de guerra, con un giro de engranaje, Kacha golpeó los hombros del traje, con el objetivo de usar un traje nuevo. Tony Stark. ¿Qué demonios? ¿El subconsciente de Tony Stark tiene una postura de body? No es lo que hice. El coronel de Rhodes observó el flujo de datos en constante aumento. Había un programa de sistema en el que alguien invadió el traje de forma remota. No puedo moverme en absoluto. Al momento siguiente, como para testificar por su sentencia, los 32 Amers en el escenario, Mecha, han levantado sus brazos robóticos de manera uniforme, y también apuntan a Tony Stark en el centro del escenario. Tony Stark volvió a mirar a Justin Amher, y por su expresión osca, vio que el idiota estaba completamente a oscuras. Obviamente, esto solo podría ser la autoafirmación de Iván Banque. Obra maestra. Después de ver la plenitud de la audiencia, la cantidad de personas que tienen cientos de más de 1,000, Tony Stark usó decisivamente su privilegio el viernes, e inmediatamente trató de forzar la llamada de Saint, la vida de los 1,000 anteriores frente a él, de por supuesto, le basta con soltar su orgullo, ir al lugar para apoyar la ayuda de Saint en un instante. Sin embargo, desafortunadamente, debido a que Saint está parado al lado del martillo del dios del trueno, esto no es un problema si es normal. Sin embargo, la fuerza divina en Thor está sellada en Mirnir. En este caso, este mango es un martillo hecho a medida para Thor. Libera fuertes interferencias electromagnéticas todo el tiempo. Debido a que el teléfono móvil que Saint lleva consigo no está descartado en este momento, la calidad de listo es excelente y desea recibir cualquier señal de teléfono móvil. Eso es obviamente imposible. Tony. El sistema de armas de mitraje pronto se saldrá de control. Vete. Vete de aquí. Bajo la advertencia del coronel de Rhodes, Tony Stark no tomó su idea ambigua como en la trama original. En cambio, gritó todos salgan de go. Y no retrocede. La dirección de la pantalla del escenario, esto obviamente te hará caer en la trampa de la elección, desde un punto de vista estratégico, obviamente no puede ser peor, pero, esta es la única, la dirección opuesta a la multitud. Con absoluta confianza en Saint, Tony Stark tomó esta decisión similar a un suicidio, y luego, escuchó a Giawis en su oído. Señor, el mocoso de gel para el cabello no está en el área de servicio, teléfono de la sala de práctica nadie respondió. Mierda. Tony Stark, que estaba rodeado por 31 mecha no tripulados y el grupo de máquinas de guerra, tenía la boca de jurar en la boca. Al mismo tiempo, un cetro de metal que salía de la parte de atrás de la camisa de acero fue atrapado por él. En sus manos, está el tipo Harry Potter M1 que personalizó especialmente para él. Con la luz de la funda protectora azul dorado, no hay duda de que el plan de Tony Stark es no ser más estúpido. El próximo capítulo llega un poco tarde.